Bienvenidos a Implacables, con ustedes... ¡Teto Medina! Nancy Duret Fernando Prensa y Juan Abraham Con ustedes nuestro conductor, Daniel Gómez-Renal ¡Bienvenidos a esta edición domingo de Implacables! Para los que no saben, Susana se tomó unos días de descanso así que nosotros arrancamos con todo la noticia del día de ayer y de hoy y de un par de semanas más va a ser el casamiento de Dalma Maradona sin lugar a dudas ¿Por qué no vino Diego? Ya lo hablamos ayer Los invitados, el look de los famosos así que lo vamos a tratar ya Pero ahora vamos ya con Lalo Maradona y la abuela, la vemos, dale A ver Pues Lalo, dos preguntitas, ¿puede ser? Un día muy especial ¿No? Emocionada me imagino, ¿no? Sí Mucho Dalma, esperó mucho No me hagas llorar, ¿eh? Ay, está emocionada Esperó mucho este día Dalma Sí, sí Ella dijo que nada va a empañar este, ni siquiera lo de Diego su vida No, por favor ¿Cómo se siente hoy? ¿Cuál fue su consejo? ¿Cómo se siente hoy? Muy contenta ¿Primera nieta que se casa? Sí ¿Algún consejo especial para ella? Hola chicos, hola Consejo Que se lleven bien Tiene una linda familia Lito, ¿cómo estás? Bien ¿Vos? ¿Una persona que los casa? Algo así Bueno, contame cómo fue ¿Los conocés a ellos? ¿Te llamaron? Nos conocimos por este tema Nos conocimos para programar la ceremonia Bueno, ¿sabés algo que dijo Armando Maradona? Si viene o no viene No, aparentemente Por lo que escucho por ustedes No llega ¿La viste a Dalma? ¿Te une a ella una amistad? No, no, no ¿La viste? Nos vimos con Dalma y con Andrés Para pensar juntos en la ceremonia ¿Cómo estaban ellos? Mientras los vi Las noticias eran unas Ayer cambió todo Y ya desde ayer no tengo contacto ¿Sabés que obviamente esto le va a pegar Si no viene el padre a Dalma? Ella dijo en un tweet Que realmente va a pasar un momento inolvidable Y que va a ir para adelante Lamentablemente Y la verdad que estimo Que cuando no viene tu padre a la ceremonia Pega Pero no sé concretamente Cómo está Dalma Bueno y acá veíamos a Lito Veíamos a Pochi y la abuela A Lalo Pero primero antes de empezar Y de arrancar con todo Quiero presentar a una súper mala de la moda Una súper crítica Matilda Blanco Bienvenida Gracias por estar con nosotros Y al número uno Estamos combinados ¿Viste? ¿Estamos bien? Muy bien Arrancamos bien entonces Y a un súper diseñador El diseñador de la realeza Argentina Pero la realeza Europea Sí Por nuestra máxima Benito, bienvenido ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien Contento Chicos, ¿cómo vieron la fiesta? De lo que vimos De lo poco De lo que se vio A ver Ya la invitación En decir que fuera elegante Fue como raro Y se vio de todo un poquito Me parece que se vio de vestidos cortos Largos, monos Nacido Plá con un mono Después con el mono colorado ¿Cómo se llama? Ah, que fue contigo Contigo La que estaba con Neve Iglesias La autora de la película No, no No, Erika estaba con otro vestido ¿Quién era cada rojo? Estaba una de colorado Con un cinturón Con un cinturón Gladys Florimonti Gladys Florimonti Bastante bien le quedaba Sí, la es muy linda Muy linda Muy linda Muy linda Como vista de cuerpo entero Ayer la vimos entrando ¿Verdad? De un mono rojo Ahí la tenemos Ahí está La desconocí Pero estaba muy bien A ver, empezá vos Matilde Pero todo Arrancá con zapatos ¿Qué es? ¿Un cinturón? ¿Qué es eso? Si me dejan verlo Sí, tiene algo Como una No es una faja Se ve un cinturón Realmente Súper arreglada Muy arriba No me gusta Que lo haya combinado Con un saco negro En la mano Por ejemplo Y en la mano Así como traer una bolsa Al supermercado Raro eso No hay que sentir frío ¿No es cierto? En las fiestas Para no llegar al abrigo nunca No, para nada Aparte es semejante Semejante fiestón Creemos que es semejante fiestón No sabemos nada De lo que hay dentro No se ve nada Claro Bueno Y seguramente Debe estar bien Porque lo hizo Ramiro Arzuaga ¿No? Puede ser que hizo La ambientación Sí, sí, sí La decoración Así que seguramente Debe estar fantástico Pero Lazio A ver Llegaron temprano Entonces todas se cayeron Con anteojos De sol De sol Claro A Matilda no le gusta No le gusta a Matilda No me divierte tanto Porque tampoco son Celebrities ¿Cómo son los Oscars? ¿Me entendés? ¿Me entendés? Que sean un poquitito Más cortos Ah, muy bien Entonces va bien Sí, sí, sí ¿Y los zapatos son nude? Sí Bueno, bien ¿No sabes? El raro, el nude Si yo te digo bellecito Queda mal, ¿no? Que con leche Con el coco ¿Quién dice? Con el coco No, es nude Crema también No me digas crema Te digo nude Yo te digo piabas Perfecto Y el saco raro Con los zapatos No hay que llevarlo Pero bien El pelo bien Lazio Bastante mejorado Sí Bastante mejorado Así que la veo muy bien Muy bien Me encanta que se haya llorado Y seguimos con Gastón Pols A ver, ¿lo podemos ver? Ah, yo también que ha habido Gastón Pols Benito no dijo nada No, sí, yo dije que estaba barbara Está flaco, ¿no? Che, mi amor Habla de Gastón Gastón Pols ¿Qué te pasa? Ay, no le gustó a Benito ¿Cómo? ¿Qué pasa, Benito? A ver, Benito arranca vos ahora ¿Verdad con remera? No, no sé Remera Si perdí los anteojos Si se cuentan mis anteojos Vení, mira, yo te ayudo Es remera, cuello redondo Vos corregirme Sí Chaleco de traje El saco del traje, supongo Y la corbata Arriba Con el nudo prolijo Pero arriba de la remera No hay camisa No, no, no Entonces dale, empieza Benito a vos Yo no hubiese puesto la corbata Me parece que queda raro Sí Me parece que No, es canchero Que algunos dicen es canchero Es tendencia Es lo que se viene Eso dicen siempre No hay que justificar todo Con la moda Con tendencia Por eso, con el canchero Claro Eso es tendencia No, estás en un casamiento Esa tendencia anda a hacerla Al cumpleaños de tu prima Claro Pero no al de Dalma Pero al casamiento de Dalma Pensás que Dalma es internacional La foto es una foto internacional Es como raro Quiso hacer una broma Y le salió mal Quiso hacer Vino, ay, me voy así canchero Me divierto Y es una porquería Pero, chicos A ver, de remera Un casamiento está bien No, mal 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 Por más que no tuviera la corbata Mal la remera Y mal la corbata Encima de la remera No, lo que pasa es que es así Él dijo Me llegó la tarjetita Dice elegante ¿Qué significa? Alguien le dijo Tenés que ir con corbata Tenés que ir con corbata Y él se puso la corbata Quiso hacer un chiste Bueno, pero ¿por qué entonces Todas las revistas Acuérdense cuando en su momento Woody Allen fue en los Oscar En zapatillas Y todas las revistas Todas las revistas Se centraron No, no, no Es tu momento Que agudiana Recibir tu premio Exactamente Vas al casamiento De alguien De alguien No sé Y puedo decir una maldad Sí, mi amor Para eso estamos Esta foto le queda ¿A quién? Para toda la vida A Dalma Ah, Dalma Con el amigo Que se fue Con remera y corbata Como dice Benito No es tu momento Tu premio Que vos vas vestido Como querés Y te haces cargo De lo que te pones Y acá la arruina Y bien vestido Es un homenaje Perfecto A la X y casa Voy a decirle Arruinar la foto grupal ¿Vos querés agregar algo? No, una maldad Nada más Alguien dijo Que estaba más flaco Gastón Paul No, no sé quién entregó La foto Debe haber sido él Pero está retocada Con Photoshop Se nota ¿Quién? ¿Está retocada? Sí, la parte de la panza Mirá No es el malo Eso es envidia Ojalá tuvieras No, no es envidia Matilde Es la realidad A lo mejor Luce bien Gastón de pelo Y de cara Está joven Los antiguos que quedan divinos Es joven Si hubiera ido Franco Massini Que es más jovencito A lo mejor me hubiera divertido Viste que es loco Franco Massini Sí, puede ser Quizás Pero yo me lo imagino a él Que con una camisa gigante Con un cuello gigante Tal vez chaleco Y sin corbata Me parece que no hubiese faltado tanto Vamos al próximo ¿Sabes qué no estuvo tan desentonado? Me parece Porque, por ejemplo El menú Hamburguesas con papas fritas Por ejemplo Con pura más gratis Está bien en el look Con remera Con hamburguesas Me gustó verlo a Gastón Porque decía mucho Más allá de esa reunión Que hizo con los compañeros Del elenco Viste que se reunieron Los de verano Y no sé Que hacía mucho Que no lo veía Sí, sí Pero estaba filmando una película Por eso Viajando mucho por una película Está de vuelta en el medio Eso me encanta Porque vos no lo veías hace mucho Se puede poner lo que quiere No, no Me divierte verlo No, no Que se puede poner cualquier cosa Pero Matilda Chicos Una pareja que creo que fue para mí De las conocidas Porque hubo pocos famosos Fernando Burlando Y su mujer Barbie Franco ¿Por qué Barbie? Si siempre le pega a Matilda Matilda La detesta Empezá por ella A ver Hay un lugar En donde las mujeres Este verano Decidieron todas ponerse En caje Con un culot abajo Ah, claro Sí, lo vi Ella está en un gran cambio De imagen ¿Y cuál es el cambio? El cambio de imagen Es que A ver No Que dejó de ponerse Tanta minifalda Tanto llorcito Y topsito ajustado Y que se está poniendo Vestidos largos Por lo menos Es una transparencia Pero por lo menos Es un vestido largo Así que La banco en ese lugar ¿Cuánto aprobamos? ¿Con qué número a ella? Me diviértela el número Me parece que a ella Le pongo un 8 Soy un poco generosa Pero me parece que también Le doy como Digamos Le pongo fichas A ella Que está Ha hecho un cambio importante Y él está muy bien Ahora seguimos con el Benito Vos la nena de Barbie Es bonita además Me encanta Me encanta Me encanta como está No sé si el negro A mí el negro Hubo mucho negro La verdad Que no fue la bonita Nancy Duplá Todas estuvieron de negro Negro para el día Y aparte se empasta Con los trajes de los hombres No es el mejor color Hubiera dicho color Sí Pero me encanta Pero está divina Sí Yo le hubiese hecho lo mismo En un dorado Un dorado Este La verdad que se la veía divina Estaba bien maquillada Bien el pelo Lindo el escote Y es muy bonita Y lo que decía Matilde Que abajo de ese vestido Tenía un forro Que era una mini falda Un vestido como mini No tenía un culot Digamos Se supo ubicar La verdad que se la vio Los pies Los dios se los vio Pero en dos palabras Dos palabras de Fernando Y vos también Primero vos De Fernando Dos palabras ¿Cómo está vestido? Elegante No me parece que está Súper bien Bien Súper bien Elegante De acuerdo a lo que hay en internet Y por el horario Camisa de color Me parece que está perfecto Está perfecto Están muy bien los dos Linda parejita Él el look Del pelo cambiado Me divierte Él se divierte Con su propio look A él le gusta la ropa Le encanta Así que bien Chicos vamos al próximo por favor ¿Quién tenemos? Ah Pablo Echard y Nancy Dupla Empieza Matilde Sí Ella ¿No? Él tiene un saco De tercio pelo Ah bueno No hay un No parece Ah bueno Eh no Vuelvo a ella A ella Desprolijo el pelo Fue lo primero que me llamó la atención Cuando llegó Ayer destacamos Y el maquillaje como Había mucha humedad ayer Había mucha humedad Me pasó Salías Y enseguida el pelo se te frisaba Hay un producto que se llama spray Hace muchos años Hace años te hablo Mi abuela ya lo usaba Que te lo podés poner Entonces Y existe la playa Y aparte te podés poner También unos postizos Que si hay humedad Me pongo postizo Algo Y con eso Mantenemos todo el pelo Y que arruinamos todo Por el pelo Mátil El maquillaje Ahí Como que le faltó Todo Estaba medio borrada A mí es que la adoro Eh Nancy Divina Trabajé un montón de veces Y un montón de portadas Con ella Eh Y el vestí Y el vestí Nada El vestido es nada Como que ella siempre Porque siempre se viste Mirá que amo el negro Pero la verdad es que También Era una noche Era una noche divina Comenzaba temprano Y era ideal Para ponerse un vestido de color Y le voy a poner siete Vos Benny Con Nancy A mí tenía un mono La verdad que me gustó el mono Me pasa lo mismo Es que se empasta No lo ves nada Claro Se pega con él No se diferencia Eso mismo en un colorado Hubiese sido divino Pero el color Ustedes han Un colorado Un azul Un azul eléctrico Pero tiene que ver Con la personalidad Porque ella siempre usa negro Fijate en todos los Martín Fierro Todas las fiestas Ella siempre apuesta el negro Está bien físicamente No digo que quede mal Ni digo que esté mal Está bárbara Yo le hubiese puesto Algo más de color Me parece que la despega más De los hombres La pone más linda Más femenina Me gusta verla de color Y Pablo De acuerdo Pablo nada Me parece que es la nada ¿Qué pasó? Nadie se puso Ni un moño No hay ni un homenaje A la pareja Eso No hay ni un homenaje A los recién casados A los dejados ¿Viste? Porque una corbata Una cosita Para mí que se la manoteó Gastón Posh Claro No chicos Ayer se cuestionaba Esos te miran Tipos van sin corbata Ayer se cuestionaba algo Que ¿Por qué el hombre Cuando va a un casamiento Usa camisa blanca? Se lo cuestionaba Porque dice que se los confunden Con los mozos ¿No hay que usar camisa blanca En un casamiento? No No hay que usar camisa blanca Ayer decían Cuando era que el casamiento Es a la noche Es normalmente camisa blanca Claro Por eso como este casamiento Era las 6 de la tarde Daba para ir Con la camisa celeste Rosa Ahora cuando la invitación Dice elegante O sea Era lo que decía Decía elegante Digo No te da la libertad De decir Bueno yo me veo elegante Ahí empiezan los invitados A definirme elegante Elegante Claro Porque el invitado A veces no sabe Vos sabés Si te ponen de gana Si todo ¿Qué quieres de gana? Vos sabés que Tuvo un percance Pablo Echar En el casamiento Tenía una copa de champán En la mano Estaba bailando Muy felizmente Y le pegó en la cabeza Con la copa A otro invitado Mirá De verdad Pero le pegó sin querer Sin querer Obviamente Con la copa llena Chicos tenemos que pasar a Mika Echarla en la cancha A ver Matilda ¿Te gusta Mika? Si me gusta Hubiese elegido A ver La parte de arriba Parece Que fuese un corpiño De ropa interior Después la transparencia Tampoco me gusta Ese hilo Que está acá O sea otro vestido ¿Cuál? No me gustó Te quiero decir Que no me gustó Ayer veíamos Que era de antolínera Si Y tiene toda una espalda Donde Son todas tiras Que se cruzan en el centro Queda muy linda ¿Vos estás en contra De este vestido Y de las tiras No Lo que veo es ¿Qué? Acá A esta distancia Claro Esta información Hay transparencia Hay transparencia Se ve como un encaje Cuando termina el escote Que parece ropa interior Después hay algo Como ¿Es un bordado Benito? Arriba de Las lolas En los pechillos Es un bordado Bien Y después Transparencia No quiero No tenía tajo No Desconozco Pues yo no sería demasiado Desaprobada Con la espalda descubierta Y un trabajo De breteles en la espalda ¿Cuántos breteles? Tres de cada lado O cuatro Tenía varios Ahora tengo Es una red Che Benito y vos Porque Matilda No la aprobó Pobrecita Lo que pasa A mí vuelvo a lo mismo El vestido es divino Está divina A mí a la tarde El negro Es lo que Por ahí yo le hubiese hecho Lo mismo pensado En un color pastel No Por ahí yo le hubiese puesto Un rosa Un celeste Y una pollera en gaza Como pisada Con un tajo Con la misma parte de arriba Este Pero Acá tengo la espalda Ahí está Es divina Es divina Divino divino No Matilda Te envíste Bueno Pero eso es Esa es de ella Es una foto de ella Es una foto de ella De su Instagram Y elijo la espalda Mira antes Que la delantera Que entre la espalda Igual lo salvó todo Mika Porque Mika Vásquez Es hermosa Muy linda Muy linda Muy linda Chicos Terminamos con la moda Ustedes se van a quedar Porque lamentablemente Si hubiéramos querido más De moda Pero no se pudo ver más No podemos No pudimos ver más Claro Este Diego Maradona No vino No fue Qué sorpresa No Estábamos en el vivo Y dijimos Toma el super jet automático Y aprieta un botón Y se ve Pero no vino Y qué pasó además ayer Fue abuelo Exacto Benito Te saqué la noticia Exactamente Iba a presentar eso Y qué publicó Diego Maradona Ahí lo viene Barbie lo ves vos Les cuento que hoy Les cuento que hoy Nació mi nieto Diego Matías Maradona Pesó 3 kilos y medio Y es hermoso Estoy muy feliz Y me llena el corazón Lo voy a disfrutar Como no lo pude hacer Con mi hijo Diego A ver vamos al más moderado Del grupo A Juan ¿Qué me decís Que publicó este Que no publicó nada Del casamiento ¿Querés que te diga la verdad De por qué Maradona No vino al casamiento Pero la verdad Te estábamos esperando Por eso vine ¿Se acuerdan que Dalma Maradona Viajó a Dubái Para hablar con su papá ¿Qué habló allá? Que venía Dalma le dijo Mira me caso El 31 de marzo Quiero que estés Diego le dijo Me encantaría ir Pero no puedo ir Dalma lo sabe hace un mes y medio Corré la fecha Le dijo el papá No puedo ir Corré la fecha por favor Porque yo voy a estar trabajando El partido Si lo haces ese día Yo no voy Y Dalma le dijo No Yo lo voy a hacer ese día Y no lo voy a cambiar Y entonces Diego le dijo No voy a ir Esto se sabía hace un mes y medio Dalma lo escondió Porque tenía alguna ilusión De que Diego venga Pero la que generó Que no venga su padre Finalmente es Dalma Maradona Tuve un mes y medio Para cambiar la fecha Mira Digo esto cambia un poco La visión de Maradona Digo Diego tuvo la intención de venir Perdóname Juan Un casamiento No se arma en un mes y medio Menos una Claudia Maradona Que sabe como se trabaja con esto Debe de haber pasado un año En el momento en que ella fue Y le dijo al papá Que se iba a casar Que el papá lo transmitió Al público Cuando ella le dijo que no Él ya seguramente sabía la fecha Y además es el casamiento Ella no puede cambiar La fecha de su casamiento Por un partido de defunción Igual chicos El debate del día Es por qué Al chico Su hijo Después de 30 años Que no se hablaban Le escribió Le puso algo públicamente Y a la hija De toda la vida La Dalma y la Shani En este caso La Dalma no le escribió nada Porque ese es el debate Sí, sí, no, no Y no sé Me parece que cuando están enfrentados Están enfrentados Claudia Y Dalma y Yanina Él metió todo en el combo Y bueno Y ahora se amigó con él Él tiene bandos Un día Yo ayer dije En una época Todos hablábamos de sus chicas De Maradona Dalma y Yanina No me las toquen Porque soy intocante Ahora Se cambió de bando Está con Diego Con la otra hija Para vos ¿Por qué no publicó nada Diego Maradona? Porque es hora por hora Esto Digo Una hora Claro La vida de Diego Es de esa forma Es como todo Y yo siempre se lo escuché Decir a Verónica Ojeda Digo Esto Yo sé Cuando está peleado Con Rocío Porque quiere ver a su hijo A Dieguito Esto es un puñal En el hígado Para Dalma Maradona Primero porque Él le mintió toda la vida Con respecto a Diego Junior Diciéndole que no era Hijo de él Cuando finalmente Se aleja de Claudia Se aleja de Dalma Se aleja de Yanina Pone causas judiciales Por robo Por un montón de cuestiones Del departamento La camiseta El gorrito Claro Ahí es donde él justamente Reconoce a Diego Junior Después de 30 años Y deja en claro Que le había mentido A sus hijas Toda la vida Y ahora En el momento Y todo lo que hizo anterior Y en el momento En que la hija Se está casando Donde él no tiene Ni siquiera la delicadeza De subir una foto Y decir que tengas Un hermoso día Que la pases bien A la distancia Acá estoy acompañándote Nada de eso pasó Y él pone que va a disfrutar A su nieto Como no pudo disfrutar A su hijo Lo aplaudo Ojalá sea así Pero me parece Que es un mensaje directo Para Dalma No fue todo No fue todo Es como no quiso disfrutar A su hijo No quiso disfrutar A su hijo No es que no pudo En su momento Pudo Y después Hay un detalle Desde que se reconcilió Por decirlo de alguna manera O reconoció a Diego Junior Maradona no volvió A ver a Janina Maradona Es decir Hace un año y medio Que no había Janina Maradona Y ese cual es el tema Que Diego reconoció A Diego Sinagra A las hijas No les gusta demasiado Que él les haya mentido Tanto tiempo Sobre todo porque Él les dijo Que era hija De un hermano de él No solo le dijo Que era un hermano de Diego Sino que les mintió En una historia muy grande Saco algo muy grande Positivo En el acercamiento Con Diego Sinagra Para diferenciarlo A todos los Diegos Es que Rocío Fue quien hizo mucho Para acercar A Diego Sinagra A Diego Junior No, no, para Verónica había hecho Hasta lo imposible Verónica también Pero es como que Verónica empezó No, a ver En el momento En que decide Maradona Reconocerlo Es justamente Porque estaba peleado Con Claudia Con Dalma Y con Janina Entonces fue también Una manera de decir Bueno Ahora que ustedes Están alejadas Que ustedes están Del otro bando Yo voy a reconocer A mi hijo Pero ya venía Verónica Hacía mucho tiempo Estás de acuerdo Estoy de acuerdo Me parece que A ver Diego tampoco estuvo Cuando nació Dieguito Fernando No, no estuvo En su primer cumpleaños En la enfermedad Que tuvo hace Exactamente Y la verdad que bueno Me parece que esto Es una firma más De Diego De Diego ¿Vos Benito? ¿Qué opinas de todo esto? De que haya publicado Algo por su nieto Y nada No es por su nieto Porque me parece Claramente que es Un mensaje Para Dalma Y me parece Que no está bueno Me parece que Hay que maltratar Tanto a todos los hijos Porque los ha maltratado A todos Me parece como raro Igual En distintos periodos Pero a todos El posteo ese Lo hace Rocío ¿No? No lo hace Ah, vos pensás Que Rocío maneja Lo hace Rocío Sí Rocío de hecho Lo reconoce Le maneja las redes A Diego Sí, pero a ver En el día de ayer Estaba el festejo de Diego El festejo de Diego Tenía que ver Con un partido de fútbol No tenía que ver Con el casamiento De su hija Y hoy el posteo Tiene que ver Con su nieto Que lo insisto Lo aplaudo Porque yo siempre Apoyé a Diego Junior Y siempre valoré El trabajo El, digamos Todo el esfuerzo Que ha hecho Este chico Para que el padre Lo reconozca Pero chicos Pero me parece Es lamentable Yo lo que no puedo creer Lo que no me entra En la cabeza Es que esto parece Un juego de niños Porque estamos todos Digamos Lo que hace Rocío Oliva Estamos viendo A ver qué es lo que hace Entonces De golpe Se casa la hija Y la otra pone Que nace nietito Me parece un juego de niños Y es algo serio Es una hija que se casa Un nieto que nace Y todo se toma Como porque no importa nada Divirtámoslo Es como que la veo Con un joystick A Rocío Oliva En Dubái Bueno, ahora voy a tirar esto Así todo el mundo Se agarra la cabeza La otra le contesta Por Twitter Pero todo es poco serio Lo lamentable Es que Diego Desune Y estamos hablando De hijos Diego desune Desune a su familia Es Diego Él provoca una grieta Sí Bueno, a ver Si lo hace Rocío Él no la detiene Claro Él no la detiene Entonces Me parece que él provoca Una grieta entre sus hijos Que es lamentable Porque si un padre No puede hacer Que sus hijos se amen Entre los hermanos No se van a unir Entonces Nada Igualmente Matilda No habrá existido como padre Matilda Me parece Me parece que Y esto lo digo sinceramente Me parece que El que más se le ha perjudicado En todo esto ¿Quién? Es Dieguito Fernando Porque los demás son grandes Y pueden llegar Seguramente Dieguito Fernando Claro ¿Cómo no? Lo extraña el padre Seguramente lo extraña Sí, lo quiere ver Es muy chiquito Es muy chiquito para entender Ciertas cosas A Dieguito Fernando Le pasa lo que le pasó a Jana En su momento Y lo que le pasó a Diego Junior Y con respecto a lo que decías vos Si es Diego o es Rocío Exacto Antes de que estuviera Rocío Ya Diego desunía a sus hijos Y yo te puedo asegurar Que Dieguito lo extraña Aunque no lo ve Yo este verano pasado No, el anterior Pasé temporada con Verónica Que hacía temporada Y me dice Mira Fer Me dice Verónica Sacó de su cartera Una foto Se la mostró a Dieguito Fernando Y el nene tiró las manos Ella le hace la presencia Una foto Una foto No, bueno De hecho Ella le hicieron una nota Tommy Dente Le hizo una nota Hace poco Un beso a Tommy Y ella le contó Que, bueno, a ver No había sido invitado Dieguito Fernando Al casamiento Y ella tenía la esperanza Que, bueno Si venía Diego Diego lo llevara con él Pero la verdad que no fue invitada Pero lo bueno Como contrapartida Ahora seguimos Es que Dalma No llegó sola Dalma llegó acompañada De Yanina Y de Benjamín Y de Claudia Y de Benjamín detrás Y Benjamín llevó los anillos Dejame hacer una salvedad Con respecto a Verónica Porque ayer mostramos Un posteo Justo en pleno casamiento Donde decíamos Que ella subió una foto Diciendo Lista para la boda Bueno En realidad Dijimos que era una chicana Y puede haber sido una chicana Pero ella tenía una boda Si, tenía una boda Dos amigos Que se casaban En el Faena Y después subió videos Una mega boda En el Faena ¿En serio? ¿Y de quién es Matilda? De dos Un par de amigos De Teo Porque Nico Di Raimondo Sí, Nico Un beso a Nico Estaba con ella Así que me contó Estaban juntos En la boda Una super boda En el Faena De amigos Estaban todos mal No, yo no pensaba No, yo no pensaba mal Lo que pasa es que pobre Verónica subió la foto Y se olvidó de poner a que casamiento iba No, no, no Sí, la banco a Verónica Ninguna propósito Yo también la banco Pero digo No es cuestión de bancar o no Es decir Si se casa la hija Y digo Maradona ¿Listo para la boda? ¿De? ¿A qué boda vas? Pero escucha una cosa Pero perdón Ojeda tiene Ojeda No, déjame No, déjame No, déjame No, déjame No, déjame No, no, no te metas con Ojeda No, no te metas con Ojeda Para Matilda Estaba muy bien vestida Estaba divina Tenía un vestidazo Muy bonita Chicos, vos hiciste referencia a Dieguito Que está sufriendo Sí Bueno, sí, coincidimos Sí Y chicos, ¿y a Hanna nadie era nombre? ¿Ustedes no eran nombres? ¿Verdad ¿Y a Hanna? Y el otro chico que todavía no sé si fue reconocido o no Pero Hanna es grande El de La Plata Sí, no, todavía están En veremos los trámites Claro Pero Y a Hanna no le invitaron A Hanna tampoco le invitaron Pero digo, Hanna es grande Vuelvo a lo mismo Hanna puede entender ¿Qué? ¿Qué tendría que entender? No, bueno, entender que hay problemas familiares Y qué sé yo ¿Cómo lo explicás a un chico de cuatro años Que hay problemas familiares? No, a ver ¿Te lo entiendes? Pero es que es doloroso para todos La realidad es que Dalma Es doloroso para todos Sí, ya sé Pero un mayor lo asume A ver Un chico no A ver Dalma no Dalma nunca aceptó A ninguno de sus hermanos Salvo a Janina Dalma Dalma Salvo a Janina Que obvio son los hijos del matrimonio Ella nunca aceptó Ni a Diego Junior Ni a Hanna Ni a Dehito Fernando Sabiendo que eran hijos del padre Hijos de otra pareja En el caso de Dehito Fernando No había absolutamente Ninguna duda Y ella nunca los quiso Ni siquiera conocer Y Janina Janina sí Pero Dalma no Entonces es lógico Que ninguno de estos hermanos Estuviera invitado Un día se hizo una pizarra Disculpa Una pizarra De quien se lleva bien con quien Quien se lleva mal con quien De la familia Porque Pero tenés que ir cambiando todo el tiempo Porque todo el tiempo se van peleando Tengo un cruce muy fuerte con Diego Junior Una vez en un programa de televisión Que salió a decir barbaridades Diciendo Todavía pensaba que no era hijo de su padre Pero fue fuerte Después tuvo que pedir disculpas Porque dijo la verdad Yo vivía engañada Bueno, todo bien Janina fue este caso Le pide disculpas Fue fuerte el cruce Un día hacemos la pizarra En verde Como se llevan cada uno Y en rojo Me parece A mí me da la sensación Que Janina es la más conciliadora De las dos ¿Sí? ¿Me da? No, es la más complicada ¿A qué te parece? No, Janina es la más complicada Me parece a mí Pero digo Pero por ejemplo A Diadito Fernando lo aceptó De las dos ¿Quién conoce a Diego Fernando? Janina o Dalma Lo conoce Janina Janina lo conoce Ha estado en su cumpleaños Y con el bautismo No, con Jana no se ve ninguna de las dos Ah, nunca se ve No, no Ninguna de las dos Jana se veía con Diego Fernando Pero desde el momento en que el padre la acepta Dejó de ver a Diego Fernando Te cuento algo A mí Claudia Claudia Maradona me dijo Claudia Maradona me dijo una vez Janina es el padre en pinta Y Dalma es otra cosa Janina es explosiva Se enoja Es el padre en pinta Me lo dijo Claudia Maradona a mí ¿Recuerdas que hace unos años ¿Quién fue? Fue revista Gente que publicó una foto de Diego con los hijos Que todos dijimos Qué linda foto Qué ganas de verlos Esa es la foto que quiere ver la gente ¿Entendés Diego? Y decir Bueno la casa está en orden Hoy justo para Pascuas Pero la gente quería ver esa foto de Diego con los hijos en el casamiento Y nada y nos dejó sin eso Cabrón a ver lo lindo sería la foto de Diego con todas las ex Con los hijos y las ex Esa es una bomba Fernando yo reitero lo que planteé hace un rato ¿Hace cuánto? Media hora Porque Diego no posteó una fotito Un texto mínimo Te deseo todo lo mejor Empieza vos Así hacemos la rata Empieza ¿Por qué? No Jara no Necesito que me hable Acabate hace cumpleaños Hablame por favor ¿Qué es eso? Por ahí como dice acá el compañero Se enojó porque Dalma no quiso pasar la fecha ¿Vos Tetito? Para mí es muy fácil Porque no postea Diego Postea a Rocío Oliva Entonces lo que siente Rocío Oliva Es lo que se ve No, sabes que Diego es demasiado egocéntrico Como para pensar en el casamiento de su hija Él piensa que Él no pudo ir Porque él pidió que cambie la fecha Y a él no le hicieron caso Lo que importa es que Él está enojado Juancito Claramente es eso Diego está enojadísimo con Dalma Maradona Por eso no viene Esa es la verdad Está enojado con su hija Pero porque no quiso cambiar la fecha Claro Porque no le hizo un capricho No, a ver También Diego Tiene un compromiso laboral Está bien, pero a ver Juan, es Diego Maradona Al fugirá se llama el equipo Es verdad mi amor Ganó dos a cero Que es lo que necesitaba Pero no importaba a ellos Pero malísimo El equipo no lo conoce nadie No, no Cuanto mucho me aprendí el nombre Pero tiene un contrato Muy abultado Para romperlo Escuchame una cosa Es Diego Maradona Puede faltar tres días Es un egoísta Es un egoísta Piensa en él No pensó en cómo Lo estaba pasando la hija Fuerte O sea, a ver Es lo que estoy diciendo Puede faltar tres días No puede faltar Pero el partido decisivo Benito El partido decisivo Ok, puede faltar Pero ponele que no hubiese podido faltar Pero hoy Esa postura Ah, que haya venido Hoy podría haber venido No, no hay un posteo Mensajes Escribirle, estar en contacto todo el tiempo con ella Pero también es lo que dice Teto Las redes se las maneja su novia Sí, pero él tiene un montón de posibilidades Tiene todos los medios a disposición A ver, está todo el mundo hablando del casamiento de Dalma Maradona Menos Diego Es el único que no dijo una sola palabra sobre el casamiento de su hija Es el partido Y él dice Para los que quieren que yo hable solamente de fútbol Voy a hablar de fútbol El partido No, no queríamos Era trascendental Pim, pam, pum Dijo que era trascendental Porque Dalma había dicho que después de este partido quedaban dos más Con lo cual no era tan de vida o muerte Y la tribu de la tabla con el juá Bueno, habló de eso No podía haber dicho a los mismos medios que nos estaban entrevistando Bueno, y un beso grande a mi hija que se casó y por este tema no pudo estar Ninguno se lo preguntó tampoco Tengo una incógnita para hacerles Sí Finalmente, ¿entró por otra puerta Jorge Tallana? Jorge, ¿no? La pareja de Claudia A ver, en principio no fue a la fiesta Es Jorge En principio no se lo dio Onda, públicamente no lo tenemos No, no, públicamente no entró por el lugar donde vimos el nada ¿Habrá ido? Yo creo que no Creo que no, porque es un hombre muy ubicado Y como no hizo nada durante estos 15 años para generar un escándalo Tampoco haría nada que generara ningún ruidito mediático Él se quedó en su casa tranquilo, esperando seguramente de haber mandado Habló con Claudia Pasar la noche con Claudia Y dejó que las chicas disfruten ¿Pero les parece que en el medio te tiene que comer tanto la cabeza? Digo, ¿qué tipo? A ver, es la pareja de Claudia hace miles de años ¿Y? Se casa Dalma Maradona que tiene una relación excelente con Dalma ¿Hasta el punto? No, no tiene una relación No, no tiene una relación No, no tienen una relación Entonces no lo sentía Necesito el cronograma Pero Claudia mantuvo esa relación Mantuvo a resguardo todo el tiempo Incluso de sus hijas No lo llevaba a reuniones familiares Comían dentro de sus casas Sí, recordemos por qué No salían a comer afuera Hubo una sola foto La del puerto ¿Te acordás del puerto? Interactuando con Benjamín Que fue la que hizo estallar a Diego Maradona Sí, pescando Que fue una foto robada No fue una foto que él posó para hacerla Claro O sea que el tipo siempre se mantuvo en una postura que la verdad llapó No, recordemos algo La primera salida, digamos, que se mostró Claudia con él Le rompieron la camioneta Recuerda, hace muchos años Me hace mal Hace muchos años Fue un tema Que después el tipo dijo Yo me guardo Porque después Diego salió a decirle de todo Tondini Y lo han perseguido Y ha vivido situaciones complicadas Apoyamos a Tayana Porque Tayana es un tipo Ubicado, respetuoso Caballero, muy bien Ahí está Caballero Todavía no me contestó Cognita Ah, me acabo de contestar Me pone rotundo no Ahí lo tenemos En imagen para mi tía Que a lo mejor no lo tiene Tan presente Tayana Actor, productor Buen mozo Caballero Responsable Y ayer estaría que volaba Porque está en la organización Claudia recibió a los invitados Estaban en la recepción Junto con los padres de Andrés Andrulo Como le dicen sus amigos Andrulo Recibió a los invitados Los padres, digamos Claudia Y los papás de Andrés Ahora, ¿por qué le dicen a Andrulo? ¿Por qué le dicen a Andrulo? Porque iba a ponerse a un Fer En el rugby se ponen muchos apodos El jugador de Banco de Nación Buena gente Buen partido para Alvita, me gusta Podría haberse llamado Andrés Rugby Pero no Lo hago corto Porque no es para debate Escúchame Fer No es para debate Igual no me gusta que carguen Toda la responsabilidad En Rocío Que Rocío le maneja todo Tampoco Bueno, puede ser que no Le están atacando Pero sí Acá hay un único culpable de todo Que es Maradona Él decide quién está al lado de él Y quién le dice Lo que tiene que hacer o no hacer Tiene 57 años Maradona Digo, no es un nene de 20 Tiene 57 y tiene poder de decisión Jamás Maradona se dejó manejar por nadie No, pero respecto a las redes sociales Y lo dijo Verónica Ojeda No lo estoy diciendo yo Según Verónica Diego apenas sabe prender un celular Dice, mucho menos va a saber usar Una red social Y no sabemos la marca que tiene Tampoco ni lo vamos a decir El teléfono Pero no lo digas Que me nos cobre Pero vos decís que Diego vive en una caja de zapatos Y no se entera de lo que se publica en su nombre En las redes sociales Todo el mundo lo comenta Pero Nancy, hay gente que no mira Y si él dice, esto no me gusta Nenita, deja mi celular Pero a ver Nancy Nosotros porque estamos conectados Y vivimos con estas cosas Pero hay gente que no le interesan las redes sociales No le interesan los teléfonos A ver, no todo el mundo está con esto Pero usted era por otros medios A ver, cualquier periodista que se le acerca Porque allá en Dubái también hay periodistas ¿Qué le comenta? ¿Te acordás el diario de Grigoyen? De a uno, chicos ¿Vos decís que le hacen el diario de Grigoyen a Maradona? No sé, viste Estando tan lejos A ver, la hija viajó hasta allá A ver La hija viajó Exacto Para evitar cualquier tipo de filtro Mensaje mal interpretado Viajó una vez para decirle que se casaba Y la segunda vez para convencerle de que viniera Sí, y después un mes y medio La novia se le doy la cabeza Y el tipo, ¿quién ganó? No vi lo digo Chicos, otra cosa más Todo me viene así a la memoria Así mientras ustedes debaten Un flash Yo recibo información de ustedes que me hace mal Ustedes se acuerdan Que yo soy tan bueno ¿Sí se acuerdan cómo nos enteramos del casamiento de Dalma? ¿Por culpa de quién? ¿O por quién? ¿Quién lo comunicó? Digo, Maradona Claro ¿Se acuerdan? Claro Se enojó Que hace más de Dalma lo mata Porque ella lo quería como resguardar Lo quería guardar Y a Diego se le escapó ¿Se le escapó o lo hizo a propósito? Lo hizo Rocío Oliva, de verdad Claro Lo hizo en Facebook Rocío Oliva Ah, la está responsabilizando Perdón No, digo, le maneja la red, de verdad No es que lo estamos haciendo Ah, ¿ves? Tengo un dato de Tayana Dale, Jó Ya tenemos la foto ahí ¿Qué dice? ¿Sabés dónde estuvo Tayana? ¿Dónde? En Mar del Plata Está en Mar del Plata porque está haciendo la producción de los Mirachis Así que estuvo anoche en Mar del Plata Esa es parte por la información Mirá, igual habrá estado conectado con Claudia Sí Ojalá que Dalma lo haya pasado bien Haciendo FaceTime todo el tiempo ¿Quién? Claudia ¿Claudia? No, él estaba trabajando No se podían usar los celulares, Matilda Pero el de la madre ¿Cómo le va a sacar el celular de la madre? Claro También, a la madre Y le dijo Nancy Que Tayana estaba, por si no entendieron Estaba con los Mirachis Porque él es productor también Es productor de Mirachis Espero que Dalma, con este entorno que vive desde chiquita Lo haya pasado lo mejor posible Porque te lo mereces Porque cualquier mujer Sí, que sea feliz Que sea feliz Le deseamos todo Con tu marido ahora, Andrés Le quiero mandar un beso enorme a Claudia Que la conozco Y a Pochi Pochi es la mamá, ¿no? Pochi Que la conocí en su momento en Mar del Plata Y han sido mujeres encantadas conmigo Así que un beso y todo lo mejor Nancy Un último dato para los chicos Finalmente el vestido que usó Dalma Era de Berta Una diseñadora israelí Berta Ajá Sí, lo dijo hace bastante Pero tenía varios Lo contó hace bastante Y Dani, te digo otra cosita chiquita El más alegre de toda la fiesta Jay Mamón Alegre, dije No me extraña Es muy divertido Es un amor Chicos, Benito Yo te quiero agradecer Enormemente En vez de estar vistiendo a máxima hora Estás con nosotros acá Estoy acá Estoy acá Hablando de la familia de Maradona Matilda, gracias Gracias amor por venir Un placer Me encanta que seas mala Así que critiquenme Y me divierto Chicos, les agradezco mucho Y pasamos del casamiento Algo feliz, algo lindo, algo polémico Con un tema que desde hace una semana Revolucionó el ambiente Que es la detención Ya está detenido Ya está detenido Del Relaciones Públicas Coen Arasi Vemos este informe Y comenzamos el tema Dale Está imputado Investigado Es un relacionista Público Ustedes Tal vez estén Más anoticiados De cómo se movían la noche Es el que está vestido de negro En el medio de la noche Exactamente Él aparece En esta historia En esa lista Que les contaba De siete hombres Adultos Mencionados Como que están Vinculados O como parte De esta operatoria Él siente que es un perejil No está prófugo Obviamente está con su abogado Coen Arasi Tenía una relación Con el pibe De este 19 años Que está involucrado En todo esto Y por los mensajes Que tiene la justicia Vieron que había algo Y por eso es que lo van a buscar a él Como cómplice de esta red Exactamente Me dijo que estaba muy mal Por la mamá Y hasta me llegó a hablar De la posibilidad De quitarse la vida Si él iba a la cárcel ¿Así le dijo? Sí, sí La verdad que O sea, si va preso Dijo que se mate Me llegó a hablar De la posibilidad De quitarse la vida Yo trabajé con Leo O sea Estuve mucho tiempo Al lado de él Desde cuando salí Gran hermano Yo cuando tenía experiencias O sea, lo que yo viví con él Dos años Tando que no había con Brian Conmigo no tenía buena onda Conmigo y con ninguno El chico gran hermano Solo con Francisco Delgado y con Brian Me ofreció prostituirismo Cuando salgo de gran hermano Me acuerdo que estábamos En el corte Y me dice ¿Te interesa hacer presencias? Y le digo Sí, obvio O sea, si a nosotros Se me ha puesto a cargo Para que nos hagan Porque hagamos presencia En bolitos No, claro Y le digo No, sí, obvio Presencias como hacemos siempre O sea Me dice No, no, no Presencias O sea, íntimas Con empresarios Gente grosa Que yo conozco Obviamente no me lo dijo Así, me lo dijo Riendose De otra manera Presencias VIP Claro, claro Con gente O sea Que él conocía De nada No sé No saber quién es ¿Cómo llegan a Leo Cohen Arasi? Porque está En las redes sociales De los pibes Que están diciendo Que fueron víctimas De la red de prostitución Figura entre los amigos De Facebook Figura entre los amigos De Instagram Aparecen los mensajes En relaciones directas Brian yo como que Sentía que estaba involucrado ahí Y no Ahí como que también Era perjudicar nuestra relación También, ¿no? Porque era como que Ni a dónde te estás metiendo ¿Y vos viste menores? Sí En la casa de él siempre ¿Cómo siempre? Siempre Por él les hacíamos asados Cada tanto Y nada Yo iba Y había jugadores Tipos menores de edad Chiquitos Que inferiores Que estaban recién empezando ¿Qué tan chiquitos? Y 17 ¿Quiénes son estos chicos? Le decía Brian Amigos de Leo Chongos de Leo Me decían No le sugiere algo Repito Que este relacionista público Siga una cuenta de Twitter Que se llama Pendejos Gotineros Y acá Digo, no le sugiere Que tenga como predilección Seguir en Instagram A chicos Que juegan en las inferiores Les pagaban con 800 pesos En efectivo Por, este Dejarse practicar sexo oral El adulto A los menores Cada vez que un niño Un chico accedía 800 pesos Cobraban Entonces los elegían Por talla Por peso Por color de pelo Por color de ojos Los adultos Los abusadores No digamos mal Los clientes Son abusadores ¿Pero qué tiene que ver Que tu celular Lo tenga todo el mundo A pensar que vos Eras un entregador Que es lo que no te han acusado Oficialmente Pero sí Mediáticamente Mira Nico Yo te puedo asegurar Mira, yo soy gay ¿Sí? No soy Brad Pitt Con lo cual Alguna vez He pagado por sexo No siempre Cuando pagué por sexo Siempre fue a mayores de edad Yo tenía relaciones Con jugadores Que venían a los boliches Y que los conocía De la noche Etcétera No sé en qué club jugaban Algunos Y bueno Evidentemente A Joaquín lo conozco Y jugaban independiente Yo no tengo nada Que esconder Y si soy culpable De algo Pagaré por Por lo que sea culpable Yo le estoy dando la cara No me escondo No, 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 nada O sea Lo que sí No voy a un programa De televisión Porque tengo miedo Que me linchen Si en algún momento Estuve con un menor Y no me enteré O sea ¿Por qué? Porque parecía mayor O qué sé yo Qué sé cuánto Vamos No lo sé Completísimo El informe Así que Felicitaciones Al equipo de producción Y edición Porque tuvimos un panorama Casi integral De todo lo que está pasando Y para tratar este tema Invitamos a Mariano Verón Vos obviamente Lo conocés Porque participó Tuve una gran participación En Gran Hermano Gracias por acompañarnos Gracias ¿Cuál es tu postura? Escuchamos Diferentes opiniones Ahí Con respecto a Cohen Arasi Que se ha convertido En el centro Junto con otros Actores secundarios Lo conocían Sí Lo conocían Bueno sin duda El televidente Debería haber escuchado Una dualidad En su relato Un relato bastante siniestro Bastante contradictorio Y eso es lo que es él ¿Me entendés? Yo tuve la Mala suerte De conocerlo Cuando lo conociste Tuve la mala suerte De conocerlo A través de un programa El cual Termino el programa Y él en su momento Estaba a cargo De las presencias Que se le llaman Que es ese laburo Temporario Que tenemos Cuando salimos de trabajar Salimos del programa Que empezamos a trabajar Asistiendo a lugares Vamos a explicarle a la gente Que a lo mejor desconoce Que nosotros llamamos presencias Todo el tiempo Es Este chico Les conseguía Que ustedes vayan a boliches A fiestas Como un trabajo Que es lo que se hace Sí, sí, sí Estamos en un trabajo Y en teoría Somos exclusivos En el lugar Entonces Por eso nos pagan Y cómo fue tu experiencia Él estaba a cargo De ese trabajo Entonces obviamente Había una relación De comunicación Entre esos Que bueno Cada uno Relató su experiencia Por ejemplo Mariano estaba ahí Que era mala Ella en síntesis Fue mala Sí, la verdad que Salvo del grupo de amigos De Cohen De Gran Hermano Todos los demás Tenían mal La tuya cómo fue Mariano La mía fue pésima ¿Por qué? Porque vos vas a ser Un favorito del programa Vos Sí, tenía una connotación De importancia En el programa Exacto Como otros también Y la verdad que No se fue No se vio reflejado En el trabajo Posterior Claro, él estaba a cargo de eso No tuve la posibilidad De hacer las presencias Que hacían todos Y todo esto se debió Por la mala relación Que yo tenía con él ¿A qué viene esta mala relación? ¿Por qué fue? Y cuando yo termino el programa Bueno, durante el programa Él siempre me detractaba Y me acosaba Por las redes sociales En cuanto a mi sexualidad Mi trabajo Vos estando dentro de la casa Y afuera por las redes Y cuando él Afuera del programa De la casa Por las redes Me acosaba de esa forma Me difamaba Ajá Hasta ahí Medianamente Lo bancabas Claro, cuando salgo del programa Me encuentro en una situación De que él Me lo conozco físicamente Porque me lo cruzo En el piso En el estudio Y ya Me empezó a mirar muy Como un perverso Como un Con mucho líbido Viste Con mucha atracción Hacia mí ¿Vos sentías eso? Sí, sentía eso Al pasar del tiempo Y a las reuniones Que teníamos Porque estaba vinculado En ese momento El programa Más allá que había terminado Habían unos debates Todo Él empezaba Con todos estos comentarios Por ejemplo Que le hizo a Mari En esa propuesta A mí Me decía A mí me decía Que yo era taxi boy Pero que de acuerdo A mi condición No era un taxi Sino como un flete Y que O sea Me minimizaba Me minimizaba En ese momento Y que Me podría ir mejor Una cosa así Viste Y todo el tiempo Era Una pelea constante Porque Él te tiraba Como se le llama Onda Vamos a salir O tenés algo conmigo No sé cómo te diría Porque él sabía Que yo no iba a aceptar Entonces ¿Qué es lo que hacía? Él Por ejemplo Me lo acusaba En un evento También de gran hermano Entonces Él me decía No podés decir Muy bien Pero alguna vez Que propuso algo Para que te desloje con vos Él agarraba Me detractaba Sexualmente Y me decía Bueno Cuando estaba físicamente Un par de veces Me tocaba La cintura Y la oportunidad Como para tocarte Para tener contacto físico O si no Para correrme Me tocaba de más Y eso era Muy incómoda La verdad Para mí Porque era Pero Mariano A ver Yo escuché a los chicos Por ahí decir Que tenían que Llevarse bien con Leo Porque de él dependía Que ustedes tuvieran trabajo O no Esto era así Eso sin duda Era así Concretamente Él fue claro Con vos Diciéndote Que si accedías A estar con él O si accedías A prostituirte Ibas a tener más trabajo Le estoy comentando Que yo no accedí Bueno ponías barrera Claro Yo ya había puesto Nos barrera Pero estaba claro Que él mantenía Esa barrera Para que yo Cambie de perfil Claro Si hubiese cambiado De perfil Esto se hacía Pero yo tuve La posibilidad De poder discernir Y poder elegir En ese momento Pero te saciaban No dándote trabajo En este caso Los menores independientes No lo pudieron hacer Yo estoy acá No para denunciarlo A mí Más allá que me acosó Me acosó literalmente Yo no estoy Para denunciar a él Como que Me propuso Prostituirme Yo estoy para Que la gente sepa Lo que hizo conmigo Que es otro testimonio Y que evidentemente Lo que hizo con la gente Que a mí trató De manipularme Trató de comprarme Pero no pudo A otra gente si pudo Que en este caso Son menores Y no me cabe la duda Que también Podría haber habido mayores Exacto Porque de 18 años Ya es mayor de edad Y seguramente Pudo haber habido mayores Y él tenía la capacidad De manipular Y de manejar Y de manejar gente Porque a su vez Como habrán visto Él hacía casting En las redes sociales Por eso están todos Vinculados en las redes sociales Yo tengo videos Donde él Pide material pornográfico A gente abierta En las redes sociales Donde no sabemos Si puede haber un menor O mayor Exacto Por lo general Hay muchos chicos Metidos en las redes sociales Mañuel Muy interesante Lo que nos estás contando Quiero compartir Con todos ustedes A Leo Cohen Arasi Minutos antes Ponerle conversada Con los medios De esta manera Mirálo Hubo gente Del medio Chicas Que dijeron Que vos Les ofreciste Prostituirlas Si Lo escuché Es una aberración Yo jamás Le ofrecí A nadie Prostituirse Ni se lo ofrecería Tampoco Leo Voy a ser del abogado Le hablo ¿Fuiste Parte de esa red De trata De prostitución Y de todo lo que se dice De vos? No Te abseguo Pero Te lo juro Por lo único que tengo Que es mi mamá Que no ¿Sabés Si tu teléfono Aparece En los teléfonos De estos pibes Que hoy hablan De abuso De estos chicos Que tuvieron que ir a declarar De estos de las inferiores De Independiente? Yo lo que sé Porque me entero Vamos Que por eso me allanan Es que aparece En una declaración Del Administrador Creo que es De la pensión Aparece Mi nombre Y mi número de teléfono Mencionado en la declaración De esa persona ¿Conocías a alguien De ese círculo De Independiente? A Joaquín nada más Que lo conocí En un boliche El chico Que en un primer momento Se hablaba Como el entregador Exacto Después se supo Que él era víctima También de esta gente ¿Él alguna vez Te contó algo de eso? No ¿Llevó él o alguien Alguna vez Chicos de Independiente A tu casa? Él estuvo en mi casa Había otra gente Pero todos éramos mayores Y no estábamos Haciendo ningún tipo De orgía Ni nada por el estilo Estoy preso Sin estar preso Porque tengo miedo De salir a la calle Porque tengo miedo De que me lynchen Porque la Porque acá Es al revés No es que todo el mundo Es inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Acá sos culpable Y tenés que andar Demostrando tu inocencia Y... Y... Y es toda una cagada Dios mío Dios preso, Leo Sí, porque son Gente muy poderosa Es mucho lo que hay en fuego Tengo una reputación De mucha gente De un club Yo soy Un boludito Tarjetero De boliche Que te hacía entrar Y te, no sé Te daba una consumición Para que consumas En un boliche Y es una cagada Gracias a los colegas De Tene Por compartir esta nota Con nosotros ¿Crees su verdad? ¿Crees su arrepentimiento? ¿Su llanto? No, bueno La gente que vio el table Los televidentes Pueden también coincidir conmigo Que hay una falta De empatía tremenda Con el dolor No está sintiendo un dolor No está arrepentido Y eso es una carácter Principal de un perverso Perverso es una persona Que no le importa El dolor del... Del otro Ajeno Claro Y a la hora de El acosar El acosador Es aquel que Reincide con actitudes Y acciones Hacia otra persona Y provoca desequilibrios Emocionales en la víctima Como hizo por ejemplo Conmigo ¿Cuál te quiere preguntar algo? No, digo Leo Coenarazzi Reconoció que tuvo sexo Con uno de los chicos ¿Ese es Joaquín? Con Joaquín Que Joaquín Claro Tiene 19 años Ajá Lo que dice Leo Coenarazzi Lo que dice su abogado es Yo soy gay Y el chico tiene 19 años Tener sexo con él Tener sexo con él No tiene nada de malo Esa es su defensa Sin embargo Se dice que hay otros cuatro Que también lo nombran Aunque no son menores de edad Sí Que sean mayores Ahora Él recién minimizaba Su cargo Digamos Yo soy un pobre tarjetero Que solo podía dar Una No sé Una bebida dentro del boliche Pero él cuando hacía Digamos Análisis privado De las situaciones laborales De cada uno De nuestros participantes Porque él estaba a cargo de eso Él te pintaba un panorama Tremendo Yo manejo todo Te decía Sí De hecho tenía La verdad tenía muchos contactos Eso hay que reconocerlo Muchísimos Onda A vos te ha pasado Que como no has accedido Incluso los propios amigos De él también lo dicen Francisco Ha dicho Y lo ha dicho públicamente Delgado Sí Delgado Que evidentemente Tenía muchísimos contactos Para todo Desde un canje de algo Hasta lo que sea Sí Acá él manda un mensaje Que es fuerte Mientras iba el mensaje Se lo comentaba a Juan Porque él dice Bueno yo acá Acá hay gente muy importante Dice él Y yo soy un perejil El paso siguiente es A ver El mensaje cuál es Bueno muchachos Si no me sacan de esta Yo voy a empezar a nombrar A la gente que es importante Ojo con ese tema Porque se habló de empresarios Lo dijo Sandra Borgi Acá hay empresarios Y vos como lo ves bien eso Bien o mal No Me parece que A ver Que los que fueron culpables Esto es una aberración De lo que estamos hablando Es abuso de menores Pero digo Él tira un mensaje heavy Porque dice A ver Acá hay gente Yo soy un perejil Como si no conozco Los que están arriba Guarda porque los voy a empezar a nombrar Lo que dice es Caigo yo Caemos todos Claro Claro Es un mensaje fuerte Ahora tienen cinco abogados Dicen que son poderosos Y el que tenía originalmente Renunció Y él había dicho públicamente Que tenía una situación económica Muy mala Entonces Cinco abogados de canje No te laburan No seguro No que debe estar Uno de canje Lo que pienso Uno de canje puede ser Pero está relacionado con el X7 ¿A dónde va a ser el canje? Y con la prensa No a ver Hay abogados que Eligen causas difíciles Y mediáticas Porque les sirve después de promoción Si les va bien Tuiteó algo Que dijo que Él no comprende Cómo hay colegas Que defienden Claro A determinar A defender Dice ¿Lo hizo de forma directa Este tema O lo hizo en general? No, no, no Lo hizo por este tema Porque puso bien claro Que hay personas Dice que él Creen el derecho de defensa De toda persona Pero que No entiende Como otros Como algunos colegas Defienden gente Que está acusada De abuso de menores Nosotros nunca Muchas veces Nunca entendemos Cómo detenidos abogados Defienden Y es así Quiero compartir con todos ustedes Una nota con Martín Pepa No sé si ustedes lo recuerdan También cuando lo vean Lo van a recordar De una edición O otra edición anterior De Gran Hermano Lo vemos Cuando hablamos de Leo Y de Gran Hermano Tenía muchos vínculos Con ustedes Los que estaban dentro de la casa Y los pueblos que salían ¿Cómo era tu relación con él? Lo conozco de hace muchos años Por el tema de De los boliches Y ese tipo de cosas Cuando yo salí de Gran Hermano Él era RPP RPP de uno de los boliches Conocido de Buenos Aires De acá de Palermo Y nada Después Por diferentes motivos Nos fuimos vinculando En temas laborales Mal vinculando Porque a veces A él no le Viste No le gusta que laburen Con los chicos Que él trabajaba Y cosas así Entonces tenía que tener Un poco celoso Sí, celoso Pero además Con poco código laboral No es que Me sorprende tanto Todo lo que está pasando Sí, obviamente Me llama la atención Porque uno quizá dice Bueno, hay personas oscuras Sí, pero ¿Era una persona oscura para vos? ¿Cómo se manejaba? Sí, sí, sí La verdad que sí Se lo he manifestado O sea, se lo he dicho Las veces que lo he visto Ahora que sos sincero Que se lo dijiste Lo decís acá también Sí, lo digo acá también No tengo drama Si vos no tenés nada que ocultar Podés ir tranquilamente A decirlo a cualquier lado Es lo que dije hace un rato En otro medio Si vos me preguntás a mí Pepa, tenés un arma en tu casa Tenés algo Vos sabés que no lo tenés Me podés ir a sentar a cualquier lado Después si van Y te plantan un arma en tu casa Y te tratan de perejil Y vos decís Mirá, alguien forzó la puerta Que se encarguen Lo demostrás Lógico Yo por eso Sospecho de este tipo de cosas Y lo que más me molesta Es que quizás se desvía el foco Porque salimos ahora Gran hermano en los medios El foco acá no es El reality Ni Gran hermano Ni nada El foco acá es La prostitución de menores Que la trata O sea que son cosas Mucho más complicadas Que el reality De Gran hermano Veo mucha gente Hasta periodistas Inclusive que Me asusta ver periodistas Decir que Que hacen los Gran hermanos En la televisión Y estamos colaborando ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema De que hablemos Y de que dedicamos Lo que pensamos? Si viene un amigo mío Y yo me entero Que está en una red De prostitución De menores Le doy dos opciones O vas y hablas vos A la justicia O yo mañana Y en cierta manera Tienes razón Una sola persona No puede hacer todo ¿Qué sentís malino Cuando escuchaste a Martín? No, bueno Hay muchas cosas De que él habla Que yo En las partes laborales Porque eran colegas Se dedicaban a algo parecido Yo no puedo hablar Martín hizo un trabajo similar Sí, lo que si yo te puedo hablar Es que Digamos Mi misión En esta mediatez De la causa Es decir Cómo era Cohen Arasi Exacto Teniendo en cuenta Que a mí me acosaba Que todo el tiempo Era muy perverso Y muy Muy boca sucia A la hora de hablar de sexo Es una connotación importante De color Para poder entender Que a la opinión pública Él le ha sido muy capaz De cometer este delito De tener relaciones con menores Uno dice que le propuso algo Otro que lo acosó Otro que Y yo porque no accedí Porque la verdad Tuve la posibilidad de elegir Porque le pusiste una barrera Primero como física Y después era muy feo Como hablaba Sí, era tremendo Y además tengo Hay un montón de material Pero qué Si no hubieras estado bien Económicamente accedía Porque si se estaba bien Económicamente Y quizás No sé mi caso Yo creo que no por la educación Pero él Lo que captura Son las presas Evidentemente De necesidad económica Él a ese lado apunta Personales débiles Descarentes de dinero Hay mucha gente Que lo conoce también Y no ha hablado Y yo creo que por ahí Puede pasar también Es que siempre los sectores Más humildes Están más vulnerables Claro, ahí está la necesidad Y la oportunidad para él Ahora decime ¿Por qué nadie en su momento Pudo salir a hablar O a contar este tipo De acosos Que él tenía? ¿Era por miedo? ¿Tenía tanto poder? Yo voy a hablar De mi caso particular Yo me harté Incluso de exponerlo en las redes Y lo hablé a César Carosa Que es un amigo Y es abogado Y me dijo César, mirá Mariano No tiene un peso partido De la mitad No podemos hacerle nada Tenés que Evidentemente Él a los honorarios No me lo iba a cobrar Pero yo le he llamado A César Incluso He hecho tratamiento No por Leo Pero por gran hermano Porque viste Quedás un poco Y me pasó lo de Leo Que era un acoso tremendo Él me salió a ofrecer Por todos lados Había gente que me llamaba Para contratar Mis servicios sexuales Que nunca existieron Sí, quiero aclarar una cosa Dejemos en claro Porque no es bueno El mensaje Que los sectores pobres Son los más vulnerables Chicos No, dijimos que Hay gente pobre que A ver, la dignidad No tiene que ver con el dinero Sí, hay gente pobre Que sale a cartoñar Y no se acuenta con nada No, pero dejaré aclarar El punto Cuando vos estás hablando De menores de edad Que están con necesidades básicas Insatisfechas No, y no se prostituyen Nancy todos No, pero él dijo Son presas fáciles No, dejás terminar El concepto Son más fáciles de cañar Son más fáciles de cañar Perdón, dejame terminar El concepto Porque si no queda horrible Lo que acaba de decir Por eso sí está bueno Digo, él está hablando Y también en la causa Se habla de chicos Muy humildes Que a cambio a veces De botines O de algo de comida Terminaban accediendo Son los sectores Más vulnerables De estos Hay chicas que se prostituyen Por un BMW A ver si me entendés No pasa por lo vulnerables No pasa por la educación Pero ahí no pasa por Que alguien no hace O no Yo hice hincapié En la falta de educación Y la falta de dinero Eso puede pasar En cualquier Clase social Claro A mí me ha faltado el dinero Y yo no soy clase social Pero la verdad Que la educación Me ha sobrado siempre Entonces yo pude elegir Y no que estoy una empresa Es fácil Por tu personalidad Y por tu educación Y todo Porque la verdad Que uno cuando está En momentos duros Yo he estado En momentos duros Y se ve más vulnerable A cualquier impacto Pero la verdad Que la contención Y la educación Ha sido fundamental En mi caso Para vos Y para seguir adelante Porque en este ambiente Acá solo en Buenos Aires Es fácil Chicos Quiero compartir con todos ustedes La palabra De alguien Que sabe mucho Y que está en los medios Que es Babi Echecopar Lo vemos Queremos preguntarte Más que nada Que sos una persona Muy informada Todo lo que está pasando En Independiente Que ya empezó a abrir Y como se dice En la jerga Muchos ribetes Mucha gente famosa También golpea A todos los mundos De la farándula Del fútbol De todo Está buenísimo Ojalá que caigan Todos los que son responsables Estamos hablando De trata de menores Y fundamentalmente Espero que no se haya No se haga el club De la vaquita Que todos ponen guita Y después se pagan jueces Se pagan silencio De periodistas Se paga Esto queda en la nada Y el único culpable Es el que era El vocero de Ricky Ford Entonces está bien Porque esto atanía No solo al deporte Atanía al espectáculo nuestro Atanía a los médicos Atanía a un montón De abusadores Que andan por la calle Libremente A los productores De modelos Que eso Lo estoy denunciando Hace años Que veo Como si hay Una trata de blanca Encubierta En lo que se escuda Detrás de Productores de moda No son productores De modelos Son vendedores de minas En muchos casos Hay 10 que son famosos Y el resto van de relleno ¿Qué pasa con el caso Independiente? Para vos ¿Cómo sigue todo esto? ¿Cómo sigue la causa? No sé La verdad Que se barajan Nombres que me asustan A mí me tiraron algunos Y te digo que Te da un poco de asquito Pero bueno Hay que esperar Porque también ahora Se deje que Atrás de esto Se viene la crítica Y viene la boludez De decir ¿Sabés quién también? Pepitito Y no Hay que ver Que la justicia Que diga Y qué pasó Si somos honestos Tiene que seguir al hueso Porque ya Se disparó Si somos corruptos Y cómplices De los pedófilos Se encontrarán La semana que viene Con otra noticia Fuerte ¿no? Clarito Fabi Tipo así que es directo En su opinión La verdad Coincido bastante Y bastante coherente De su relato Pero además de eso Terminaba haciendo hincapié En el compromiso De la fiscal Sobre la causa Y bueno Yo soy una persona En la cual está citada A declarar ¿Ya tenés fecha? Si el día martes Me voy a presentar Y la verdad Están súper comprometidos Con el tiempo Porque yo estuve En un programa El día jueves El viernes Me llamaron Para declarar Yo no pude ir Por unas cuestiones De tiempo Pero me dijeron Apenas puedas Venir O sea que están Súper comprometidos Y hizo lo bueno Lo vimos a la fiscal ¿Verdad? En la tele Es una mujer muy comprometida Aparte ha contado De su situación familiar Y por qué le llega tanto Este caso ¿Va solo o con tu abogado? ¿Va a ser? La verdad que voy solo Porque incluso Yo declaro como testimonial Y se declara solo Bueno Tengo un asesoramiento Igual Yo voy a decir lo que dije Los abogados De la que le van a estar Y llevo las pruebas que tengo Los de la contraparte Seguramente están No, no Están Sí Lo vas a tener atrás Sí, es muy probable Cuando uno declara Sí, claro Ayer día sábado Y en pleno Fin de semana largo Le tomó declaraciones Que finalmente no declararon A dos de los acusados Hay que recordar Que son seis los detenidos Hasta ahora Hay dos prófugos No, no, no Allá están Sí, ya están Que fueron los que tenían Que declarar Finalmente se presentaron Pero no dijeron nada Se negaron a declarar Sí Y aquello que pasó ayer Acá en un noticiero Le hace una nota a la fiscal Y le cuentan a la fiscal Que Daniel Bertoni Que es un mundialista Claro Un jugador Un referente independiente Contó que para él No es novedad Que esto pase en los pensionados O sea que La fiscal le dijo Bueno, lo citaremos A Daniel Bertoni También para que Con esa libertad Sí, lo comentó Tan alegremente Dijo Es normal Daniel Bertoni Que no le sorprende A ver, ¿por qué le tomás Ese tono de Así lo dijo Tan y bueno Alegremente Pero no sé Como diciendo Y sí, esto pasa Bueno, es lo que le pasó Pero no es normal que pase Está fantástico Que la fiscal Llame a toda la gente Que empiece a hablar Porque también esto Que decía Bavi Digamos Se empiezan a tirar nombres Que uno no sabe Si lo tiran simplemente Para embarrar a alguna persona Porque realmente Hay alguna prueba Entonces está muy bien Que la fiscal Tome todo lo que se diga En los medios también Y se investigue Porque por ahí Quizás alguna persona Sospechaba o sabía algo Y no tenía las pruebas Suficientes como para ir Y hacer una denuncia formal Bueno, ahora Uniendo todos estos testimonios Quizás sí se puede llegar A un buen puerto Y lo que hay que tomar con pinza Son los nombres Que se dan Porque no hay Mientras que no esté Nada probado Hasta que la causa No esté abierta De los que trascienden Yo he escuchado Y he leído Cualquier disparata Hay que tener cuidado Con la gente que se nombra Porque una vez que se ensucia Es muy difícil Sacarle ¿Cuáles son los que están En la causa? Que en este caso Son seis detenidos No, eso sí Pero digo Los que se suponen Porque viste que Pero esas son rumores Sí Bueno Pero a todos Nos ha llegado Una lista infinita de gente Actores famosos Eso decimos A todos nos ha llegado Una lista de gente Supuestos clientes Que quedan involucrados Epa Pero digo Hay que tener cuidado Con eso Porque hasta ahora La justicia no habló La fiscal no habló Son rumores Son cosas Lo bueno Que están trabajando mucho Y eso está expuesto ¿No es cierto? La fiscal está trabajando mucho Ahí están Como decía Juan Exactamente Están comprometidos La fiscal sí habló Y dijo que había nombres De empresarios Y de famosos Y de periodistas Pero no dijo cuáles Pero que no están imputados Que están de alguna manera Seamos cautelosos Mariano yo te quiero agradecer Que hayas estado En Implacables Y te agradezco también Que te hiciste presente ayer Y por cuestiones de actualidad Tuviste que esperar Y además Los felicitamos chicos Es el cumpleaños De Mariano Gracias por haber venido Gracias a vos Quédate acá Que mientras hago Unas recomendaciones ¿Sabes cuál es el secreto Para renovarte cada día? Dormir en un colchón Canon Porque Canon te brinda Confort y calidad En todos sus modelos Por eso Canon Es nuestro colchón Y hace una semana atrás Teníamos en este living A Guido Zuller Si no me equivoco Hablando de Silvia Que había adelgazado mucho Y al otro día O a los dos días La terrible noticia Infarto de miocardio ¿Verdad? Fantasía Vamos a ver el informe Y después un invitado Muy especial Mirá Me levanté chicos Disculpenme todos El público y ustedes Pero estoy Infartada Por ahí es muy pronto Para invitarte a un programa Con respecto a lo que te pasó Obviamente es una decisión tuya Pero también es nuestra No, no Pero la decisión es mía Yo decido mi vida Donde voy Cuando voy Así como me di El alta Yo Yo decido A donde voy Con quien voy No, eso por supuesto Me quiero morir Donde me quiero morir Como me quiero morir No, no No va a ser No va a ser pronto Pero para ordenémonos Y quiero que estés tranquila Te quiero decir que está todo bien Hay muchos programas en la semana Que eso me vas a mostrar Que no le creían a Silvia Que no me creían Y que va a correr sangre Porque acá está el parte médico Ahora te lo pasó No, te creo Lea acá donde dice Diagnóstico Infarto agudo Del miocardio Tomá Estaba en casa Me agarró un dolor muy fuerte En los hombros Se me fue la espalda Y dije Tomé remedio No se me pasó Y dije Esto es raro Huyamos despavoridos Me agarraron ahí enseguida Y me hicieron todo Yo creo que fue Un infarto Emocional Yo creo que fue una acumulación De muchos muchos años Y años décadas De estrés De estrés De sufrimientos De angustia De llanto Y desesperación Y todo Tengo acá Me dieron el CD De mi corazón Y el corazón Hace muy fuerte Así Si yo hubiera tardado más Hubiera empezado A hacer más despacito Hasta que de repente Se queda así Y chau A mí me El mío nunca dejó De hacer así bien Cerrar bien así Wow Silvia Zuler Contando su relato En el medio de todo esto Se habló de una cifra de dinero Por la cual estuvo En el programa de Andy Y por eso tuvo a Silvia Zuler Para hablar de este tema Alguien que la conoce muchísimo Jacobo Guiñogal Gracias Jacobo Por estar con nosotros Te me decís como un aplauso Porque te lo mereces el aplauso Gracias Canal 9 Gracias porque A Másculo Sano Que me dejó dos días Estar con el programa Ahí te vi con Más Me contó a libertad Sí Y te queremos escuchar ¿Qué opinás de todo? El Martín Fierro para ella Y el Oscar para ella Primero Antes quiero pensar Yo quiero mandar un saludo A todos los médicos Enfermeros Enfermeras A toda la gente Que trabaja en el hospital Finoquieto Raúl Mejía Y en Argerich Gente que trabaja 20 horas por día Que salvan tantas vidas Que van miles de personas Que hay tanta gente internada Que esta sinvergüenza diga Que la quisieron abusar Que la quisieron acosar Que un tipo la quería tocar Que un tipo la iba a tocar Que vio fantasmas Señores No se dan cuenta Que siempre son los mismos temas Arrancó hablando En el programa Que el papá Le pegaba con un reben Que la mataba a cinturonazo Tiene 90 años Don Hugo Guido llorando Mi papá está viejito Mata al padre Dijo Ahora no Yo no me acosté Con ocho jugadores Uno por B Siempre el mismo tema Y le seguimos creyendo Y tindina Jacobo Todo esto Este tema tindina Nosotros también Cuando salió Guido Por teléfono Dijimos Los médicos Como le echan No hubo un parte médico Daniel El papel que quería mostrar Que Andy no lo vio por vergüenza Y me extraña Porque yo estuve en PH Y va grabado Y le tengo mucho cariño a Andy Andy Muy triste Tuve lo que hiciste ayer Muy triste Cuando habló de Nismas Ella puede hablar de Nismas Un caso que nos tiene a todos Aterrorizados Que nos tienen mal Por la muerte El doctor Alberto Nismas Queremos saber Que pasó Ella hablando Antes Hablando Del infarto emocional Infarto medio caro Se levantó la mesa Hizo un circo No se dan cuenta No crees en lo que presentó Perdón Jacobo No crees en que Ella lo que presentó Es un parte médico No se vio Esto fue armado por la producción Como armó la producción Que le pregúntalo de Nismas Si Jacobo Nadie va a internar Si no tiene nada Y un parte médico Ni un médico va a dar Y se da la alta sola No pero los médicos Dijeron que tuvo Angina de pecho Tuvo estrés Angina de pecho Que es muy diferente Al infarto de miocardio Eso ha parado Y un infarto Que me cuesta decir Miocardio No le pusieron el Steny, Holter 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 Ahí está Y el otro Un cateterismo Dijo ella Steny Perdón Ella dijo un cateterismo Que inmediatamente Podía salir como salió ¿Por qué no creerle? ¿Por qué decir Que está mintiendo Si ella lleva también Un certificado médico? A cámara A cámara Yo le decía A mi amiga Nancy Dure Esto termina mañana Pasado Con el tema Maradona El tema de la pedofilia La cubrió Ya está En cuatro meses Se corta la vena Se tira un balcón Le agarró un tren Eguido Sule Se quedó ciego Para ir a lo de Mil Taregrán Se cortó la vena Porque no son a Jiménez Terrible Chicos reaccionen ¿Cómo le vas a creer Una mujer Que habla mal De todo el mundo? Mató a Tita Mató a Soldán Mató a la hermana Mató al cuñado Mató a la mamá Mató al papá Dijo que el hermano Era adoptado Desde los desaparecidos Jafobo Tranquilete Porque te vas a armar ¿Cómo te vas a armar? No ¿Sabes por qué? Estoy tranquilo Tranquilete Porque no quiero Que te descompongas No, no, no Esto no es televisión Por eso Yo pude haber hecho Muchas cosas No jodí nunca Con violencia de género Ni con sexualidades Ni con religiones Ni con Esto es terrible Supiste jugar vos Cuando estabas Pero no con estas cosas Yo lo que le digo a la gente Que Silvia Desapareció varias veces Y cuando desapareció Que iba a ser camarera En Estados Unidos Terminó lo de Suana Jiménez Guido Dijo que se iba a quedar Ciego Veía mejor que Esteban Wondar ¿Cómo es el cantante? No, no Esteban Wondar No, esteban Wondar Si es ciego Esteban Wondar Y no nos pongo Con todo respeto Para la gente novedente Un hombre nuclear Jacobo Espera, espera, espera Alguido lo atendieron En el hospital austral Yo conozco al médico Lo tengo que pedir La segunda parte Yo conozco los médicos De la austral Yo también lo conozco Son serios Por eso Y si no hubo un parte Nada Que ciego quedó ¿Sabes cómo ve el finocho? Mejor que nadie Chicos Jacobo Tranquilízate Porque tengo que Presentar Ahora vas a aprender Ahora vas a aprender Aquí los azules No, chicos Estoy defendiendo A los médicos Fernando Tengo que presentar La segunda parte Mi amor Pero calmate Entre los dos Entre vos Y Jacobo Que se me descompone acá Chicos Quiero presentar La segunda parte De Silvia Donde habla del papá Escucha No te pongas mal Estoy bien Estoy impecable Bueno, calmate Aguante Me han pegado Pero Muchísimo Muchísimo Sí, sí, sí ¿Cuándo tenías Qué edad más o menos? Ya desde Los cuatro años No me quise quedar En el colegio Empecé Infantil Tenía cuatro añitos Sí, jardín Hace más de medio siglo No se quedaban Las mamás Ahora Cómo se quedan Con los chicos Te dejaban Y yo lloré Yo me quería ir a mi casa Y cuando Mi mamá Me llevó de nuevo A mi casa Mi papá Me agarró Con el cinto Y Y me marcó Toda Y Y siempre Siempre fui golpeada De ahí en más Por todos los hombres Por todos los hombres, ¿no? Todos Sí Sí Todos, todos El primer hombre De mi vida En golpearme Fue mi papá Y de ahí en más Todos ¿Perdonaste a tu papá? Si perdonar es olvidar Entonces No te perdono Dice el refrán Yo no olvido Si no olvidás No perdonas Esta segunda parte Jacobo Bueno Silvia Si me estás mirando Tu papá Como doña Nélida Criaron a Cristina Marini Y qué bien que los criaron No tenés vergüenza No tenés perdón Dale En estas Pascuas Te digo que ni Dios Te puede perdonar Tu papá es un hombre grande Que no Ojalá que diga 100 años Guido llorando Lo tiraron además Con losanos Mi papá está viejito Mi está bueno Tu papá quería Que los hijos se juntaran Y tenés que contar Con qué necesidad Que tu papá Si es verdad Que no te creo nada Yo hago Si vos me decís que Hay sol Salgo con paraguas Te voy a decir algo Hablar de tu papá Como hablaste No tenés vergüenza No tenés Yo le pregunto a todos Ustedes que tienen Cristina A su papá vivo O algo Cómo es posible El pobre hombre La quería cuidar Pero cómo está Pero Jacobo A ver Si es verdad Yo no tengo por qué No creerle a Silvia Y por qué hay que creer A ver Si es verdad que pasó Es fuerte Porque ella no lo puede contar A ver Porque ella está atravesando Una crisis personal En este momento Ella tuvo un problema de salud A raíz de un problema De angustia muy profundo En el que seguramente Empezó a remover Un montón de cosas del pasado Permitime Si es verdad ¿Por qué no lo puede contar? Pero permitime Ella habló Que el papá Siempre habló En los canales Vamos los archivos Lo tiene Canal 9 Y no quiero que pase vergüenza Nancy Canal 9 Los tiene acá Yo quiero que la producción Los ponga Cuando decía Mi papá es el único Que me defendió Que lo quiero Mi mamá Le pega a mi papá Mi mamá le pega a mi papá Ella habló De violencia familiar siempre No, no Pero nunca habló del padre Lo defendió siempre Te voy a decir algo Ella tiene tanta maldad Yo le voy a contar algo a ustedes Como primicia En tu programa Dale Bolino Que es amigo de todos ustedes Marcelo Un beso grande El Teatro Refací Trabajaba con Rubén Carmona Y con Silvia A Carmona lo aplaudían Que era una barbaridad Porque es un humorista impecable Y que no tiene prensa Pero es un fenómeno Lo aplaudían tanto Salió un día Silvia Zuller Y dijo Mírenlo bien Y apláudalo bien Porque no lo van a ver nunca más Lo echaron ¿En serio? El que bailó con Tineri Tu amigo Marcelo Feliz cumpleaños Marcelo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Marcelito Te quiero Te quiero Lo vi varias veces Y le tengo mucho cariño Escuchame bien Cristian Fontán Estuvo con Marcelo Con la chip Y jodieron todo eso El pie pintón Se lo quiso voltear Así te lo voy a dar Está de novio Como no le dio bola Lo bajó de tres proyectos Esta es Silvia Zuller ¿En serio? Yo trabajé Le presté plata La ayudé Me dolió lo de Cristina del Valle Aquinador Amo Lebrino mi amigo del alma Mi hermano del corazón Salió de lo demás culo sano ¿Se acuerdan cuando ella Dico con el hermano riéndose Que estaba muerta Cristina del Valle Y después pidieron perdón ¿Se acuerdan? ¿Te acordaste esto? Salió en todo y dijo Ah no está muerta esa mujer No está bien viva No, Cristina un beso Le mandamos un beso Le mandamos un beso Lo que te quiero decir Sí Que Silvia Vamos otra notada Le termina Lo que te quiero decir Silvia Toca temas Que son terribles A mí en Canal 9 En este canal Pues en las Pascuas judías Al samea Jato a mi colectividad Como a Felices Pascuas Muy bien ¿Sabes lo que me dijo prensa? Teto querido Danielito Abraham Nancy Qué lástima Gadolfo Hitler No te mandó a la cámara de edad Terrible Lo dijo ella acá Es muy fuerte ¿Sabes qué verdad? Esto sabés Vamos muy fuerte Vamos con Ido Zuller Por favor Muy fuerte ¿Cómo está hoy por hoy tu hermana? Está recuperándose Recibiendo Le dije que no mire tanta televisión Y lea tantos portales Porque la verdad La gente dice cualquier cosa Silvia cuando aparezca Va a mostrar Este El papel No sé cómo se dice Donde el doctor Los doctores del Ramos Mejía Dicen que Silvia Zuller Tuvo un infarto agudo de miocardio Firma y sello De doctores Matriculados Del hospital Ramos Mejía Y déjense de hinchar Con especular Con que esto es mentira Porque con la salud No se juega El tema del alta Que ella firmó Fue voluntaria Fue una alta voluntaria Pero se decía Que tenía que seguir Haciendo algunos análisis Estaba muy incómoda Porque sí Se quería ir Y hay una ley Que protege al paciente Que cuando se quiere ir Se va ¿Saben algunos colegas? Viste como son las redes sociales A matar a tu hermana Por lo siguiente Dice que ella quiere cobrar 40 mil pesos Y Andy Le daría ese monto Para que esté en PH Este fin de semana La verdad que me parece bien Porque ella sube mucho el rating Y por qué el entrevistador Tiene que ganar dinero Y el entrevistado Tiene que ir gratis No se juega con la enfermedad Si todos nos preocupamos Por la salud Cómo va a querer cobrar Cómo va a querer lucrar Con eso Yo te digo lo que dice No te estoy comentando Nada más El medicamento sale Entre 4 mil y 5 mil pesos Entonces si lo que Andy le pague Sirve para Aunque sea Pagarse los medicamentos Que tiene que comprar Porque no tiene obra social Ni cobertura alguna Entonces ¿Cuál es la crítica? Está haciendo mucho reposo Tomando los remedios Hubo una señora Gracias Una señora Paula Que apareció Y le mandó Por una motito Los remedios Bueno, mirá Las redes sociales a veces Son crueles Y también ayudan Mucho Una señora anónima ¿Qué pasa ahora con Jacobo? Que sale a decir Que es todo mentira Que es todo preparado Para que ustedes estén en la televisión Tristísimo Lo de Jacobo Pasa los años Y sigue siendo igual Como no tiene historias propias Se cuelga de historias ajenas Todos los médicos Del Ramos Mejía Tranquila, tranquila, tranquila Los chicos de Ramos Mejía Estaban muy enojados Por lo que dijiste vos El otro día en Implacables Con esta supuesta Acoso Una persona La molestó La molestó un enfermero Pero eso no quiere decir Que Ramos Mejía No tenga excelentes profesionales Fue un hecho aislado Que Silvia me lo contó Y que cuando dé un reportaje Pregúntenselo a ella Porque yo no estuve Ah no, terrible lo que dijo Dijo que te estás colgando Jacobo 32 años en los medios Dijo Que los Zuller Me inventaron a mí Guido Ramón Nombre de Chacarero Escuchame Guido Ramón Zuller A vos te voy a hablar Guido Ramón Zuller Habla Yo te voy a decir algo Yo no me cuelgo de tu historia Lo que no quiero que hagan Esto es patético Vos Guido Ramón Vos Guido Ramón Que te llevé al teatro Que te hizo debutar Vos que de repente Yo te llevé en gira A Comodoro Rivadavia En Pergamino Le contamos a la gente Cuando estaba de novio Con el Laucha Que estaba en Zap Que lo dejaste durmiendo En el Hotel Americano En Pergamino Y yo te pagué Una plata importante Para que hagas un show Y te llevaste ocho chongos A la habitación Le contamos a la gente La verdad Le contamos a la gente Que lloran por el pollo Arrano con papa al horno Le contamos a la gente Que dijiste que ibas a quedar ciego Que es desagradecido Para que le vendiste A la mitad de gran Es todo mentira Guido hace todas Historias de mentira Que se operara Con Tomadito Zuller Que la chechona El ADN Le pido que reaccionen ustedes Guido Contestale vos Yo te quiero decir algo Guido Yo debuté Con Jorge Gimbo En el año 86 Yo no me colgué nunca De tu turma No existía Cuando yo no estaba En la televisión Y somos emergentes En la sociedad Somos mediáticos No somos artistas Se acaba un día La época No nos llaman más Y hay que ser agradecido A la televisión Y a los medios Llegó a decir acá Que más con los sanos Nancy Querida Se puso loca Jacobo está prohibido Jacobo se colgó De la hija De la accidente Atropelló a tres policías Teto Dijo que era mentira El accidente de mi hija Que lo inventé Para tener cámara Y lo dijo Y que yo estaba prohibido En todos los canales Vos venís a Canal 9 En todos los canales A mí no me prohibió Canal 9 Acá estoy Estoy en vivo Estás acá No estás prohibido Pero a vos Guido Zuller Te hablo Que lo único que hablaste En tu vida fue De la chechona Un desastre La chechona de papá Terrible Primero Inventaste un ADN A ver Guido Zuller ¿Cuál fue? ¿Cuál es tu carrera? ¿Cuál es tu carrera? Chicos Le hace mal Sí Le hace mal Tranquilo Tranquilo Te quiero agradecer Que hayas estado Pero tranquilo Te vas a terminar internado Boja Algo muy importante Porque yo inventé La frase billetera Matagrani Quiero que la justicia Un día el teto Me dio la razón Dictamine con la pedofilia Con todos los temas que hay ¿Quiénes son culpables? ¿Cuántos hay? No hay 500 chicos Porque hay padres Que están muy Asustados Asustados La fiscal Garibaldi Habló muy bien Está trabajando muy bien Que no hagan de la televisión Algo morboso Y que los culpables paguen Y que los periodistas No sean jueces y fiscales Lino mensaje No No quiero Que la justicia Que trabaje la justicia Los periodistas Tienen que informar No desinformar Y los Zuller Acuérdense Todos ustedes acá Lo último Lo último Van a desaparecer No La sentencia Permitime Permitime Dejame terminar Dejame terminar Dejame terminar Chau chau Tengo que ir al corte Vamos al corte O Tiendas Belgrano Tiendas Belgrano Tiendas Belgrano Presenta la nueva colección Otro y invierno Camperas Parcas, Sacones Tapados, Blazers Y mucha guerra interminable Entre Jacobo y Silvia Pasamos a otra guerra Que parece interminable La que tiene como protagonistas A Nicole Neumann Y a Mika Biciconte Estuvimos con Nicole Y esto fue lo que nos dijo Mirá Queríamos preguntarte Como siempre Nosotros venimos A la fuente O sea A ti ¿Qué pasó con Ivana Con todos estos mensajes Que salieron? Si son ciertos No tengo idea Chicos No voy a hablar de nadie Que nada En mi vida Como siempre Orlando y Samón Se encargarán De todo lo que corresponde Felices Pascua Para todos Yo estoy trabajando Ocupándome de mis hijas Que es lo importante Lo único que me importa En esta vida Lo sabemos Nosotros también Que estamos trabajando Está bueno que lo sepas Por eso Te lo comento Besos Bueno Gracias Nicole Felice Pascua Y chicos ¿Qué opinan? Nicole Que el tema Lo tiene el abogado Le Guizamón ¿Qué tema? Está un poco agrandado ¿Qué tema fue tan terrible Que lo tiene el abogado Le Guizamón? Bueno Lo que a ella Le está molestando Ahora puntualmente Son las declaraciones De Ivana Figueiras Amiga de Cubero Ex amiga de la pareja Quizás Que cuenta algunas intimidades Que a ella no le interesaba Que salieran a la luz Ellos recordemos Que habían puesto Nica Que era una casa De artículos Veganos Zapatos Carteras Veganos Lo habían puesto en sociedad Obviamente Nicole y Cubero Cuando se termina La pareja Deciden venderlo El local Estaba alquilado Y para no cancelar El alquiler Lo que dicen es Bueno Ya que Ivana Quería mudarse Era amiga de Nicole Ella se quedaba con El local Seguía alquilando Se mudaba allí Y bueno Y a raíz de eso Ella empezó a contar Algunas cuestiones Que tenían que ver Con empleados Con cosas que habían Dejado allí En el local Ivana Ivana Que está metiéndose En esta pareja Cuando quizás A ella no le corresponde Sí Ivana ya dijo Ivana aclaró Dio un móvil Una nota Dijo que no se iba a meter Nunca más Que no quería saber más nada Que no era su tema Vamos a ver si cumple Y Cubero la tiene que parar Porque está hablando De la madre De las hijas de él O sea A ver Está hablando de Nicole Entonces tiene que cuidarla Bueno chicos Y en este entuarto Entre Nicole E Ivana Que está Fabián En el medio También está Mica Biciconte Mica Biciconte habló Y esto fue lo que nos dijo Mirá Vamos a preguntar Porque cada vez que salga Algo Nicole Vamos No sé si van a buscarte Pero sí te vamos a preguntar Tu opinión Por el caso de los chats Con Ivana Figueiras Todo lo que se dijo Que dijo que se quiso suicidar Que tema de drogas Temas muy fuertes Sí No La verdad No sé Vi en la interna No Sí Obviamente vi los mensajes Y eso Son un poco fuertes Sí Pero bueno Cada uno Se hará cargo De lo que dice Y lo que hace A veces uno Quizás Escupe para arriba ¿Es así la frase? Y después te vuelve Escupe para arriba Claro Está bien así armada Pero bueno Nada Qué sé yo Yo no No estoy a favor De ese mensaje En nada Es como lo que dije Cuando a mí me dijeron Que yo le había dicho Flaca O todas esas cosas No comparto Ni que diga Que están hechas De mierda de cuerpo Ni nada No lo comparto No tengo idea del contexto No me interesa tampoco Pero no lo comparto Yo a Ivana La conocí hace poco En una cena Y no me puse a hablar De Bueno me imagino Que algo te habrá dicho Porque es muy amiga De tu novio Y fue muy fuerte el chat Y vos como una Nicole Muy enojada Sí lo que pasa Que Fabián en esto Me parece que no No tiene que entrar Porque no No es un tema De él Es un tema De ellas dos Que lo solucionaron No No tengo idea Tampoco sé Cómo fue el desencadenante Quién lo mandó Quién no No tengo idea ¿Te dijo algo al respecto? No, no, no Tampoco No, no Y lo vi por tele Justo prendí Estaba eso Me parecieron fuertes Los mensajes Pero Nada No pienso juzgar a la gente Ni mucho menos No los Obviamente no los avalo Pero Está todo bien ¿Hay una Nicole Que no conocemos? ¿Hay una Nicole Que es agresiva Vía chat? Yo de Nicole No conozco Ni la furiosa Ni la mala Ni la buena No conozco ninguna Nicole Pero todos tenemos Como varias actitudes En algunas circunstancias De la vida Y ninguno Orina agua bendita Bien Mica Que es clara Contundente Dice que no la conoce a Nicole Pero habló de los mensajes Y para quien no estuvo al tanto Durante la semana Mica se refiere a unos mensajes Que se habían mandado Entre Nicole Ivana ¿Los tenés ahí? Exacto ¿Qué te decías? De Whatsapp En realidad es un diálogo Privado entre las dos mujeres Después de que Ivana En sus historias de Instagram Criticar a Nicole Le avisan a Nicole Y Nicole le responde Vía Whatsapp Y le pone Ojo que sé mucho de vos Drogas Intentos de suicidio Y demás Con criaturas al pie Cosas reales No como tus pendejadas No me busques Vos me miraste Como Quedaste hecha pelota de cuerpo Por favor Habla Donde no hagas agua Escupir para arriba Puede ser muy peligroso Ja 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 Esto es de Nicole A Ivana A Ivana Porque recordemos Que Nicole La semana anterior En un momento Se puso casi a llorar En su programa Con Verónica Lozano Lo que decía Es que se sentía amenazada Con que sentía Que esta mujer Todo el tiempo La estaba presionando Con contar intimidades De la pareja Y 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 Con Neumann No queda bien parada Con estos mensajes Evidentemente Ella no lo filtra Ivana dice Que ella no lo hizo Y 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 bonita y ya está maravilla le damos la bienvenida bienvenida estamos haciendo el aguante gracias por haber venido felices pascua muchas gracias me voy a poner así porque se me ve mucho el tajo bien ahora sí felices pascua mi amor que estuviste temporada viniste acá a contarnos y la idea era ir pero después viste que por culpa de de trabajo no pude ir y se habló que no sé que estuviste con Ivo Cucharida que salieron que fueron parejas para eso te invitamos para que nos cuentes toda la verdad estuvimos con felices los cuatro como vos decías tres meses de lunes a lunes trabajando con un elenco espectacular todos nos llevamos bien eso es súper importante así que nada ahora seguimos con la gira en lugar de Jimena Capristo y Gustavo Conti va a estar Cristian U y Silvina Escudero así que felices a los cuatro bueno quería meter el chivo antes que nada desde el 18 de mayo vamos a hacer gira y los invito a todos obviamente con Ivo nada somos compañeros de trabajo pero él dice que son muy lindas bueno gracias y te lo hicimos todo Ivo es Ivo mi mamá está enamorada de Ivo perdón mamá uy lo mataste lo maté lo fusilaste mi mamá tiene 46 imagínate y es la edad de Ivo Ivo tiene un poquito más Ivo tiene un poquito más Ivo tiene un poquito más pero no lo tiene de lleno ahora tiene 50 y pico ahí está no 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 sé no te gusta ahí está con André Rincón mira ahí está conmigo ahí estamos en la producción de la marquesina la verdad que Tamara Tamara estuvieron en las grutas y qué pasa tres meses en las grutas tres meses está todo muy bien mientras haces o sea mientras haces función durante el día no tenés nada para hacer dale no es Mar del Plata que te puede ir a otro lado no es Carlos Paz digo él es un tipo lindo vos acá la gente ya está viendo él no es ciego y es muy parecido tiene el estilo a Matías y es el estilo de hombres que veo que te gustan ah mirá no Matías fue como mi no porque Matías fue como el máximo en cuanto a edad y él tiene 15 no no te estoy hablando de físicamente no pero nada que ver de tipo lindo fachero pero te gusta o no te gusta Ivo no Ivo es un galán por todos lados que es divino y es un genio es un gran compañero y la remamos juntos todos los días porque el señor volantea me afonea es como pero no no estuvimos en la obra si arriba del escenario si ahora Ivo es muy fachero el problema es cuando te empiezas a hablar de política esas cosas y me parece que huís pero vos te empiezas a hablar de política con ella no no yo lo he entrevistado muchas veces yo soy una profesional pero digo bueno no será porque es de lindo y ahora vas a estar con Cristian U y con Silvina Escudero si no no Silvina Escudero dejala de lado y Cristian que pensas de Cristian el fachero también y también dentro del mismo estilo de chicos si estás solo vos que lo veas te parecido no son todos parecidos no 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 iba a ser un desafío ya estaba acostumbrada a Jimena y a Gustavo claro pero no estamos hablando de lo actoral yo trato de irme pero Fernando es terrible ¿no queda una pregunta picando? dale dejo una pregunta picando y la también la de Fernando picando porque vamos al corte picando y vamos al corte noto que por lo que estás diciendo no estás muy contenta con la incorporación de los dos que entran ahora de Silvina Escudero vamos al corte vamos al corte ya volvemos chicos seguimos con Macint acabas y con Tamara que había quedado una pregunta pendiente Peto yo te decía ¿quiénes son los que se van? son Gustavo Conti y Jimena Capristo y se incorpora Cristian U y Silvina Escudero nunca trabajé con ninguno de los dos pero por como lo dijiste yo pienso que no estás muy contenta con esta incorporación no lo que pasa es que ya estaba aceitada la obra hay que volver a ensayar no funcionaba así con ese elenco yo supongo que va a funcionar ahora nunca trabajé con ninguno de los dos son buenos para Ivo sigue Ivo sigue Ivo sigue se eliminó la cara porque somos como la pareja chicos ¿sabes dónde va a haber acá explosión? con Silvina Escudero porque Silvina Escudero fue la ex de Matías y ella también ¡ah! ¡aah! ¿se conoce? no sí en algún evento pero no pero fueron distintas etapas no fueron en simultáneo porque también hay muchos que fueron en simultáneo ellas no ay no sea mala por Matías qué mala qué mala no es más fácil que compatibilice el mensaje igual es que Matías sale tiene muy buen gusto exactamente Matías te mandamos un peso grande ¿no estás mirando Matías? me dijo que iba a poner estaba ya en mar de asco con Laura divino un beso un beso Mati te mandamos el otro día vino Matías sale acá hablamos con él porque él decía que bueno que estuvo algunas cositas chiquititas por allá por San Rafael pero nada serio y digo pero vos habías dejado acá una novia pendiente que era Tamara y ahora que volvieron los dos de la temporada ¿se puede reactivar esto? mira no no sé no sé no no viste que puedo decir que no y capaz sí pero si reactiva pero el amor que hay es para siempre como siempre lo digo somos re amigos el cariño el afecto y se lleva súper bien con la nena y lo contó acá y con tu hija se lleva muy bien sí nos vamos a comer mañana creo pasado con la nena salida familiar entonces es como sí más allá de volver a novia volver a vivir pero vos pensás que va a pasar algo con ella no pero ella dice Nancy que es tan buena dice Fernando reactivar pero si reactiva ¿en dónde? ¿en qué lugar lo ponemos a Ivo? no pero Ivo ya lo descartamos o sea que tiene el camino libre Cristianu somos novios en Feliz de los Cuatro con Ivo gustaría Cristianu no no me gusta bueno chicos no te quiero ver dentro de un mes no 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 chicos Feliz de los Cinco van a ser tengo que presentarles una nota ¿quién es? Grisela porque se despide de Sugar y queremos dar la data sale Grisela sí Siliani balance de Sugar espectacular lo mejor 100 sobre 100 ¿lo saludaste al Chueco por los 50 años? que obvio ¿qué le mandaste? ¿un emoticón? no sé si cumplió 50 creo que 32 era él me dijo 32 ¿le mandaste un emoticón? claro nos vimos ¿qué le regalaste? buena pregunta ay no le regalé todavía pero le voy a regalar el nombre de mi hija ¿qué pasa con Polka? ¿se muda? ¿se fue? ¿qué pasó? no sé si se van a Baires me parece lo prometido tenía que ir a traer un chocolate mirá Zagra Saracatunga que no se vea el chivo que no se vea el chivo bueno y ahora viene el beso pero vamos a hacer un poquito de acting es un poquito igual mirá me viene preparado mirá lo que me traje mirá muy bien muy bien siempre bueno está bien ponle un poquito sí 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 lo vas a hacer sí que mirá dale papá ¿viste? ay qué asco bueno no qué asco está buenísimo escucha la televisión en vivo yo te choco como que hace mucho que no nos vemos y me decís ¿qué haces Uwe? y yo te digo Gris hace un año que arrancó lo nuestro y ahí nos damos un beso y termina perfecto ¿acá lo hacemos? sí vamos 3, 2, 1 dale te llamo ay 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 ¿qué haces Gris? qué es Uwe ¿cómo andás? hace un montón que no nos vemos ¿sabes que todavía todavía siento cosas? un éxito 160.000 espectadores 170.000 estoy emocionado y siempre que me acuerdo el beso me pasa ¿se notó? me encantó bueno ¿estuvo bien? ¿estoy para actuar? no aparte que buena onda Grisela y Sirene porque Diego fue a buscarla cuanta la semana había y ella lo respondía la carita de felicidad de Diego con ese beso y ella también ella también una una gran actriz y un gran ganar nuestro Lito Uwe divino me encanta divino ¿te gusta la pareja? ¿cómo? ¿te gusta la pareja? no porque la quiero ver todo ese cuerpo no puedo estar solo prefiero ver Netflix que lo juro te saco de esta cosa así incómoda ¿con qué estás? además de la obra ¿de dónde van a estar? estoy con la obra Felices los Cuatro nuevo elenco de gira vamos a estar por todo el interior del país acá en Buenos Aires eran Buenos Aires durante un año así que todo el año que bueno pero tenés otro emprendimiento sí tengo otro emprendimiento una marca de ropa un showroom la maravilla showroom lo pueden ver que bueno le voy a traer palarmo para acá así que les voy a traer regalitos solamente para mujeres no hombre está bueno el 18 de abril arranco un programa de televisión por CN23 todos los miércoles de fútbol a las 19 horas muy bien y sabés algo de fútbol me gusta solita o con un compañero con un compañero perdón Sergio Movilio que es un experto en fútbol yo mucho no sé pero 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 Cristian es un amor Cristiano es un amor te va a gustar yo lo conozco lo conozco porque no 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 viste cuando no compatibilizas esperá dale una oportunidad con otro no le quiero dar una oportunidad de desfiles de desfiles o sea si te ponemos a elegir Cristian o ¿qué vas a decir? te olvida te quiero si ¿cómo se llama? o Cusarida o Cusarida estoy grande perdón Ivo toda la vida muy bien y con Ivo sigue sonreír Ivo ¿cuánto hace que están con Ivo? no no estoy no ya sé pero que están juntos trabajando desde los primeros días de diciembre mira tiene más Ivo que Cristian no sé Escobar Nueva siempre va re bien escúchame Escudero está con alguien no sé vos nos juntamos a ensayar el martes después yo si querés el martes me contás bueno averiguanos averiguanos yo te paso el chivo gratis de tu ropa en la vida dale 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 si mi amor gracias por haber venido gracias 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 Evina te deseamos todo lo mejor con su emprendimiento gracias Fer por haber venido gracias a ti te manda saludos ¿quién? ¿sabes quién? nos está viendo de Miami te mando saludos Félix Pando Félix Pando beso grande beso grande gracias por mirarnos desde Miami Nancy un placer como todos los fines de semana Juan gracias por hacernos el aguante Implacables vuelve la semana que viene el sábado ya con Susana Roca Salvo así que nos despedimos hasta el sábado chao chau 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 chau